Quería un poco esta jornada, es aportar al debate que está llevando adelante la facultad en torno a la propuesta de la organización académica. Entonces María José va a exponer brevemente cómo y por qué surge esta propuesta y después nos acompaña Ignacio Carrera, que es profesora adjunta del Departamento de Química, de la Facultad de Química, y el doctor Gregorio Vandal del Departamento de Resultamiento de Señales del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería. Ellos van a contar cómo la experiencia de esas facultades que ya se organizan en torno a departamentos o a institutos de la comunidad. Ellos van a exponer brevemente y después la idea de poder generar el intercambio entre todos. Buen día. Primero que nada, gracias por venir a los compañeros y a todos y a todas. Como ustedes saben, esta es una instancia más que pretende generar información y producir opinión para la propuesta que está a consideración en el Consejo. Ustedes saben que elaboramos tres documentos que tienen que ver con la posibilidad de repensarnos académicamente, basados en algunos análisis hechos hasta ahora. Para la mayoría, hemos intentado que tenga la mayor difusión. De todas maneras, hay algunas copias del documento donde se presenta la propuesta de la reorganización. Y por otro lado, está por separado la propuesta de departamentalización y la propuesta de creación de grupos de desarrollo. Entendimos que son difusiones en conjunto, pero a su vez diferenciadas. En primer lugar, el Consejo propone a fines de septiembre definir si nos embarcamos o no en la transformación académica como primer momento y luego sí pensar ya en concreto en esa transformación con definiciones más concretas. Brevemente, ustedes, no sé si les ha llegado como la información, pero hemos tenido diferentes instancias. Básicamente surge el análisis de la situación actual. Nosotros no proponemos un cambio en la organización basada en institutos, porque entendemos que es un cambio de la facultad S que ha generado una identidad institucional en cuanto a la, digamos, a la especificidad de cada uno de los institutos. Pero sí que hemos vivido un cambio en el plan de estudio. Hemos vivido una transformación, yo diría positiva, de crecimiento académico, con las maestrías, con el doctorado y con la posibilidad de que cada vez tenemos un cuerpo docente mejor formado, tendiendo a la profesionalización de los consejos. En ese sentido, ustedes recordarán que la transformación inicial se proponía dentro de los institutos de la organización basada en programas, que se debería evaluar, como se hizo a los 4 o 5 años, como se hizo a los 5 años, como se hizo a los 5 años, como se hizo a los 5 años después que se propuso, un grupo justamente para considerar precisamente la pertinencia de los programas. Hemos hecho dos tipos de evaluación de dichos programas, una interna y otra externa, propiciada por fase C, donde, bueno, si bien hay, como consideraciones comunes y positivas, nosotros planteamos que la figura, programa, como estructura académica, que no pretendía ser, lo que terminó siendo, no puede ser la base de la organización del instituto por la diversidad de expresiones de los programas. Contamos con programas publicados y contamos con programas que se han ido disolviendo y sin embargo todos tienen la misma exigencia de los programas, una exigencia de cumplir las tres funciones universitarias, de dar respuesta al grado, al posgrado y a la formación permanente, para su vez cumplir con la extensión, la investigación. Y por otro lado tenemos un nuevo plan de estudios, que en alguna medida requiere de repensar nuevamente los equipos docentes en función de la formación que nosotros queremos ofrecer de la psicología. Ya no estoy hablando solamente de la carrera actual de psicología de grado, sino de las posibilidades que tenemos como facultad también de generar nueva formación. En ese sentido, digamos que no hay muchas posibilidades de crear nuevas estructuras, o sea, la universidad en su conjunto, tanto acá como en fuera del país, la organización básica tiene estructuras que son institutos, que son departamentos, que son áreas, y bueno, no hay como demasiada cuestión de posibilidades creativas en cuanto a lo formal o a lo institucional. Por otro lado, también hay una propuesta para la universidad en su conjunto, de departamentalización en el resto del país, no quiero decir en el interior, y en alguna medida también los que hemos recibido la propuesta de la nueva ordenanza de ADUR, está pensándose a partir de una estructura de departamentos, abandonando la estructura antigua de cada edad. Nosotros ya hemos avanzado en ese sentido y no vamos a volver atrás, evidentemente, y creemos que en alguna medida pensar en los departamentos permite reagrupar adentro de los institutos grandes líneas y nuevamente hacer confluir docentes para conformar equipos que en alguna medida tengan una identidad disciplinaria o temática en grandes troncos, digamos, de la formación. Y proponemos una estructura que llamamos más flexible en el sentido de que es transversal, que no conformaría una estructura de sí misma dentro de la facultad funcional o jerárquica, pero que en alguna medida recogen lo que los docentes ya hacemos, que es juntarnos con gente que tiene nuestros propios o los mismos intereses en línea de extensión, en investigación, que es interinstituto, y que no necesariamente responden a la formación del grado o específicamente tienen una obligatoriedad curricular, sino que en general tienen otros desarrollos y favorecerían más, de repente, grupos de investigación para el programa. No quiere decir que los departamentos no investiguen, eso está como tratado especialmente, que nosotros vamos a seguir en el mismo dispositivo y cada docente puede presentarse independientemente de este grupo que pertenezca a las convocatorias individualmente o en equipo, eso es la autonomía total del docente, pero sí pensamos que debemos dar una instrucción académica precisamente sobre la pertinencia y sobre la identidad de nuestra participación en la facultad. Hemos señalado varias veces la necesidad de que la psicología se posicione mejor de lo que está afuera de la facultad, tanto en el campo profesional como en el campo de reducir conocimiento. Nosotros recibimos permanentemente demandas externas, incluso internas dentro de la propia universidad, porque depositan en nosotros un saber que supuestamente tenemos y es necesario para nosotros poder clarificar y reconocer precisamente dónde están esos grupos con esos saberes, con esos desarrollos que sabemos que están, pero muchas veces no están demasiado visibles. y también poder reconocer áreas de vacancia o incipientes que también surgen a partir de nuevas realidades y problemas de la social. Así que, una síntesis, básicamente el interés de esta jornada es intercambiar y nos parecía que, bueno, que más allá de que cada uno sabemos que los estudios son muy buscados y cómo se organizan en otras facultades, nos parece mejor los actores en vivo. Obviamente que tenemos más personas para invitar, pero bueno, marcamos una jornada breve, no quiere decir que nos podamos seguir invitando de otra, que tienen muchos servicios. Así que nada, yo tengo la palabra en que lo que quieran. Bueno, buenos días. Primero que nada, pido disculpas porque cuando llegué y vi mi nombre ahí me sorprendí un poco. O sea, yo no vine preparado en el sentido estricto del término, no me di cuenta, seguramente por error mío. O sea, me invitaron a una jornada, pero pensé que iba a estar en una jornada. Me sentía que iba a participar, pero no que iba a tener que hablar. De todas maneras, voy a decir algunas cosas, aprovechar a decir algunas cosas. Bueno, un segundo previo es que la Facultad de Psicología, yo explico a Leo Colay, a mí personalmente me llega mucho porque durante los años en que estuvimos en la dirección de la universidad, sentimos que era una de las facultades que se atrevía a buscar una transformación académica, cosas muy, muy difíciles, por lo que veo, siguen haciendo. Y no todas, muy pocas facultades debían hacer ese esfuerzo en estos años. Es lo que necesitamos, entonces, cada vez que me llaman, digo que sí, como esta vez, aunque no, quizá no leí la letra chica para acompañarlos. Decimos muy chiquita. La Alcana mencionaba, y eso me va a decir alguna cosa, que hay tres cosas en este momento, esta discusión que tienen ustedes. Está la discusión de la ordenanza de departamentos en el interior, de la cual capaz que puedo decir algo, porque seguramente no la conocen, sino que tienen una experiencia un poco distinta, que es la de la educación de la ingeniería. Y también mencionamos el Estatuto de Personal Docente, que es un proceso que llevamos discutiendo hace, creo que, yo me recuerdo haber participado en las discusiones, como en el 2007, y estamos en el 2007. Pero, con un poco de suerte, esa discusión va a culminar, pero, en próximos meses con un nuevo Estatuto de Personal Docente. las tres cosas están tremendamente relacionadas y están tremendamente relacionadas con otras cosas que hemos hecho como por ejemplo la ordenanza de grado y uno puede parecerle que no tiene mucho que ver pero la ordenanza de grado ya tiene muchos años la ordenanza de grado de alguna forma desvinculó de manera formal las carreras de la facultad y esa desconexión que creo que ha pasado desapercibida para muchas personas lleva a implícitas formaciones muy muy profundas de la estructura universitaria si la sabemos utilizar es decir, es como que antes teníamos, digamos antes quiero decir en la antigüedad la facultad de la universidad tiene 160 años eran facultades, sigue siendo un racimo de facultades una federación de facultades bastante distinta una de otra y cada facultad, una facultad dependía de una o dos o tres carreras esa es la manera y hemos llegado a la locura de que cada facultad tiene todo lo que le hace falta a la carrera de repente un departamento de matemáticas puede estar en 10 facultades o que a la tienda hace falta matemática o filosofía o lo que fuera bueno, ahora estaba leyendo justamente releyendo que es algo que también vale la pena hacer les recomiendo que lo hagan el plan mayor lo que presentó el rector hace 50 años también en 67 hace 50 años hay que leer el plan mayor lo que tratar de vincular lo que se decía en esos años con lo que aún pasa y con lo que nos queda por hacer usted se da cuenta leyendo eso que las discusiones que hemos tenido en los últimos 10 años son las mismas son las mismas que había las resistencias son las mismas y las aspiraciones que tenemos son las mismas tenemos una enorme capacidad para no lograr hacer algunas cosas Mayolo ya en esa época hablaba como al principio de su documento uno de los principales problemas de la universidad era el carácter federativo con culturas bien distintas en cada facultad y el carácter profesionalista de la institución bueno, todos estos cambios van en el sentido de buscar una mayor integración una nueva manera de organizarnos que nos permita cumplir mejor las funciones que tenemos las funciones, sobre este punto también hay discusión creo que investigación y extensión todo el mundo las acuerda con extensión, por lo que he notado en esta última versión del estatuto alguna gente no la entiende con la misma importancia que las otras yo creo que las tres tienen importancia y hay otras funciones de gestión académica de formación de recursos humanos más allá de la enseñanza por ejemplo la formación del posgrado o la formación de los docentes asistencia en el caso del área de salud entonces la cosa es cómo nosotros logramos organizarnos de una manera tal de potenciar esa función ese es un poco el problema y pasar de un modelo donde el rol básico de la estructura académica era una carrera a un lugar donde la carrera ahora depende de una comisión de carrera eventualmente la carrera puede conseguir asignaturas en muchas facultades vamos a decirlo así poniendo que sigan existiendo o dentro de una facultad en muchos departamentos institutos o lo que fueran ya le sacamos digamos a la cátedra una de las responsabilidades mayores históricas que tenía eso quiere decir que no tenga la enorme responsabilidad garantizable de la enseñanza al más alto nivel en el área que tiene pero ahora hay una comisión de carrera por eso digo que la ordenanza de grado hay que entender que no es solamente los créditos la flexibilización un montón de cosas que son las que uno ve inmediatamente que es también una especie de bomba de fragmentación en la vieja estructura universitaria se da bomba de fragmentación positiva si queremos y si no pero porque puede llegar a una cuestión un poco cacofónica donde hay una comisión de carrera que está pelea con los departamentos y no tendríamos que encontrar la manera de que eso dialogue bien ¿no? ustedes vivieron acá una experiencia en relativamente poco tiempo de pasar de una facultad que tenía creo que muy poco espacio para que los docentes vivieran acá la mayoría absoluta los docentes eran de baja dedicación venían, daban sus clases de repente si alguien tenía que hacer investigación la haría en su casa supongo no sé dónde a una cosa donde bueno los docentes hay una cantidad de docentes de alta dedicación o de media dedicación que hacen su vida acá este y eso bueno ha implicado construcciones y laboratorios y demás ¿no? y este entonces en la medida que la gente vive pasa realmente la esencia de su vida dentro de la facultad tiene que pensar en qué hacemos y cómo lo hacemos ¿no? en el caso también ahora estamos en la rendición de cuentas y no hay poca gente por ahí que te pregunte ¿y qué haces? 40 horas en la facultad ¿cuántas horas hay clases? ¿no? clase directa de repente daré 4 en la semana ¿y qué haces? 40 horas la gente no entiende eso y muchas veces muchos docentes no lo entienden tampoco porque estamos acostumbrados a la vieja lógica entonces ahí viene el tema de la estructura académica donde yo creo que el tema de los nombres es un tema que tiene cierta importancia pero como decía la decana bueno quizás no es lo más importante el tema de los nombres lo que es creo que es importante es encontrar algo que nos permita a la vez combinar de manera positiva los intereses institucionales nosotros queremos hacer ciertas cosas tenemos que hacer ciertas cosas y los intereses docentes de crecimiento individual la libertad académica en particular es uno de los artículos de la ley orgánica la posibilidad de superarse uno de los problemas por ejemplo que tenía o que tiene la idea de la cátedra de la vieja de la cátedra es la de los popes que dominan y que no permiten que alguien consagre nueva y de repente con ideas distintas que el patrón como es en francés se desarrolla por eso tiene que ver también con el tema del estatuto personal docente puede decir tres palabras sobre el estatuto personal docente vale la pena realmente dedicarle a eso varios días de discusión a la orden para venir a eso no voy ahora a preguntar mucho en eso pero si nosotros cambiáramos bien en mi opinión el estatuto personal docente el estatuto tendría que tener adentro de manera muy clara las definiciones de que esperamos a nuestro docente la gente tiene que saber claramente que se espera de él para bien y para mal para defensa del docente y también para que el docente haga lo que la institución necesita que haga y eso no puede ser una cosa genérica investigación en enseñanza y atención no puede ser así porque eso admite cualquier interpretación tanto para la gente que se presenta un cargo como a la hora de la renovación todos conocemos algunas historias de renovaciones que alguien se tiró en punta porque se produjeron de ellos digamos los enemigos que cualquiera puede tener para o no renovar o quizás para pasar por alto un trabajo no muy serio etcétera etcétera por ejemplo ahora se está planteando y me parece muy bien pasar una estructura con franjas no cualquier hora habrá gente de baja dedicación gente de media dedicación gente de alta dedicación gente con dedicación total y ojalá no en el estatuto de personas docentes en el futuro diremos queremos ciertas proporciones digamos en función de las áreas que tienen y demás está claro me parece que una persona con dedicación total o con 40 horas puede cumplir ciertas funciones que no puede cumplir una persona con 10 horas entonces me parece que es importante que ese tipo de cosas queden claramente establecidos la persona un grado 4 que tiene baja dedicación que se espera o de ella un grado 4 con alta dedicación o un grado 2 con alta dedicación que se espera de esa persona eso tiene que estar claro y eso tiene que estar en el nuevo que está propuesto no está no está claro ya lo voy a decir está genérico tiene que hacer eso bueno ¿qué quiere decir eso? tampoco quiere decir que haya que decir con precisión milimétrica ¿no? pero hay que poder entender claramente lo que hay que decir el segundo tema que tiene que estar claro es ¿cuáles son los criterios de evaluación? por lo menos en general ¿qué quiere decir evaluar la actividad ocena? bueno esto tiene que ver con los departamentos porque es el lugar natural de evaluación de la actividad ocena es donde el docente vive y eso tiene que ver con la escala en la cual uno puede actuar no tiene mucho sentido que nos evalúe el Consejo Olectivo Central porque el Consejo Olectivo Central mira a la universidad entera y no es capaz de ver la actitud del trabajo cotidiano de cualquiera de nosotros a nivel de facultad que es donde está hoy bueno se supone que a nivel de facultad hay una cierta cultura común institucional y hay presencia de los distintos órdenes pero por lo menos mi facultad es extremadamente útil la discusión que se da en la Comisión Instituto y a nivel de departamento donde estamos a una escala humana digamos así los que trabajamos más o menos lo mismo y ahí es difícil esconder el cuerpo digamos la gente no sabe lo que uno hace lo que uno no hace yo creo que el tema de cómo se evalúa qué se evalúa hay una resolución te invito a que lean prácticamente ha pasado desapercibida desde julio del 2012 en la cual el Consejo Olectivo Central resolvió por unanimidad una larga resolución creo que es la resolución 4 del 31 de julio me parece en el 2012 sobre criterios de evaluación esas cosas tienen que estar ahí entonces todo está mezclado todas esas cosas están mezcladas pero creo yo que ninguna de esas cosas digamos cada una de esas cosas vamos a decir ordenanza de grado estatuto personal docente son transformaciones importantes en la institución en sí misma las necesitamos pero pierden una parte importante de su potencia si no las articulamos en algo que es la transformación de la estructura académica yo creo que es la transformación de la estructura académica la que nos va a llevar a articular todas esas cosas en algo que tiene lógica que se puede leer digamos y se puede leer como una propuesta un proyecto de transformación universitaria de largo plazo era creo que con grandes limitaciones por la época era muy avanzado para la época si lo vemos ahora mucho de eso ha quedado atrás pero era el plan mayor de 67 era leerlo es una idea de qué universidad queremos y es una propuesta si uno lo mira ahora hay muchas cosas que ya las hicimos hay otras que nos quedamos cortos y curiosamente entre la que más nos quedamos cortos es la transformación de la estructura académica por algo será porque ahí se juega buena parte del problema digamos los espacios universitarios no se los voy a contar a ustedes espacios de poder de poder simbólico de poder académico muy fuerte que tiene una enorme influencia tanto en la interna universitaria como en el país y bueno cambiar de estructura de poder es muy difícil ese es el tema que está acá atrás bueno voy a decir dos palabras sobre el interior y después sobre la facultad pero en realidad por lo que me dijeron yo conté bastante cómo funciona la facultad de ingeniería y alguien me decía en circulares así que no voy a repetir eso mucho después me pueden hacer preguntas y nos vamos a conversar lo que me parece interesante respecto al interior y a la facultad de ingeniería es que son cosas que nacieron de manera diferente la facultad de ingeniería de alguna forma nació de arriba abajo de lo que tenemos hoy es decir es una vieja facultad que tiene más de 100 años cambiando de nombre y demás pero que tiene una historia larga que incluye algunas profesiones de las digamos como de las típicas grandes profesiones universitarias como pueden ser los abogados los médicos los ingenieros que fue profesionalista una facultad profesionalista hasta los años 60 donde hubo una gran lucha estudiantil en particular para cambiar eso pero una facultad como era esta como es derecho donde había gente que eran grandes ingenieros que venían y iban a su clase aún en el año 85 en el año perdón 87 88 yo vine a Uruguay por primera vez o sea vine antes pero vine a la facultad por primera vez y había dos docentes o tres docentes en el Instituto de Ingeniería de la Escuela era un lugar vacío claro estaba la dictadura que había pasado por ahí pero en los años 60 la facultad tuvo una lucha que implicó incluso una intervención creo que fue la única facultad intervenida por ese decirlo y ahí hubo el cambio digamos estructural donde se decidió no vamos a regresarnos en departamentos en institutos y lo que yo conozco es el resultado ya de una historia larga una historia todos los que estamos ahí nacimos nacimos en eso incluso los que estaban antes que yo si recuerdo cuando era director del Instituto de Electro es como una anécdota que vino a verme un día un señor y me dijo yo era docente acá señor viejito yo era docente cuando vino Gershonowicz Gershonowicz es un personaje que trajo mayolo a la facultad de ingeniería polaco para dirigir el Instituto de Electro en los años 50 a la foto de Gershonowicz nunca había visto a nadie que conociera a Gershonowicz pero el hombre me dijo él llegó y echó a todo el mundo echó a todo el mundo y empezó de vuelta o sea que fue un cambio traumático del Instituto no es el cambio que ustedes fue traumático porque todos los cambios son traumáticos pero ustedes no supieron hacer con más suavidad Gershonowicz el Instituto de Electro es un instituto del cual yo me siento orgulloso realmente me siento orgulloso de ser parte de ese colectivo pero hay una historia atrás nosotros estamos sobre el Electro lo voy a decir muy brevemente así estamos organizados como facultad digamos podríamos decir en cuatro niveles de organización es una facultad grande tenemos más o menos 700 docentes hay institutos grandes y chicos primer nivel de organización es la facultad el segundo es los institutos hay 10 o 11 institutos algunos son institutos básicos por ejemplo matemáticas físicas que le dan que tengan responsabilidad la matemática y la física de todas las ingenierías fíjense que no dice de dar las clases matemáticas y física la matemática y la física cultivan la matemática cultivan la física también dan las clases después tenemos institutos técnicos como ingeniería eléctrica pero es ingeniería civil ingeniería en computación ingeniería química que son realmente áreas muy distintas la cultura de un ingeniero químico no tiene nada que ver con la cultura de un ingeniero mecánico o de un ingeniero eléctrico o de un ingeniero civil son mundos diferentes y por eso están los institutos pero incluso la cultura de un ingeniero de un instituto como es mi instituto es un instituto de ingeniería eléctrica a su vez adentro tiene culturas muy distintas y por eso estamos divididos en departamentos y es como se organiza la gente que tiene algo más o menos cercano por ejemplo el instituto de ingeniería eléctrica cultiva en este país cosas tan distintas como la generación y la transmisión de energía o sea las grandes centrales hidroeléctricas termoeléctricas viento todas esas cosas que hay transmisión de la energía en las líneas de alta tensión hasta la gente que hace aparatitos electrónica o la gente que hace biomedicina o la gente que hace telecomunicaciones para que se den cuenta de que esas son cosas muy distintas y que todo esto tiene estos niveles de escala son culturales dependen del desarrollo de cada país no hay nada estático en eso donde yo estudié en Cuba en el año 78 empecé mi carrera y terminé en 83 lo que acá en el instituto de ingeniería son dos departamentos hay un departamento que se llama potencia que se ocupa de las de las generaciones de la distribución de energía y hay otros departamentos que es electrónica otro que se llama telecomunicaciones otro que se llama señales lo que estoy yo y y electrónica no hay control en Cuba lo que aquí se llama el departamento de potencia es otra facultad la facultad de potencia y la facultad de electrónica cibernética y telecomunicación que se den cuenta de que realmente son un mundo bien distinto en uno trabajan con amperes y en otro trabajan con amperes uno puede tocar la se da un chuchazo chiquito y en otro se mata son un mundo distinto yo por ejemplo jamás me acerqué a la facultad de potencia pero acá es un departamento de nuestro instituto o sea que eso no es una cuestión rígida eso depende del desarrollo de cada lugar aún así dentro de un departamento tenemos la escala puede ser importante nosotros tenemos más o menos 140 docentes en ingeniería electra volumen de cosas para que se den idea nosotros dictamos unos 70 cursos de grado por año todos los años dictamos unos 20 cursos por grado tenemos quizás unos 30 estudiantes de posgrado en primer maestro y doctorado y tenemos todavía la responsabilidad de la carrera de ingeniería eléctrica a pesar de que ahora existe la comisión de institutos y la comisión de carreras pero bueno está allá adentro 140 docentes es todavía una escala muy grande para realmente trabajar bien entonces están los departamentos que tendrán 30 o 40 docentes y después tenemos otra escala la cuarta que les mencioné es totalmente informal no existe la estructura en ninguna ordenanza pero es muchas veces la que funciona más que es el grupo de trabajo un grupo compañero con los cuales uno trabaja en investigación en general y un departamento puede tener varios grupos de trabajo o puede haber un grupo de trabajo que tiene gente de varios departamentos varios institutos o incluso gente hay gente de mi grupo que trabaja acá con el CIPCIO y ciertas cosas yo qué sé los grupos de trabajo son cosas informales donde transcurren muchas cosas de la vida pero que no tienen porque son informales capacidad de dirección administrativa entonces cómo uno combina no estaría bueno que los grupos que los departamentos mataran la posibilidad de la gente por ejemplo de hacer parte del grupo de trabajo que quieran esa es la libertad de la academia ni que se condicione el departamento usted puede investigar en esto o en esto no eso no pero tampoco está bueno que yo solo recibo órdenes de mi grupo de trabajo hago lo que quiero y entonces si el instituto necesita cumplir ciertas tareas dar curso o lo que fuera o responder a una demanda de la sociedad el departamento tiene esta capacidad de digamos el jefe jefe de departamento o mi jefe tenemos co-gobierno a nivel del instituto y a nivel de la facultad no tenemos co-gobierno a nivel del departamento a nivel del departamento tenemos un departamento tenemos un jefe de departamento que es una persona que es el instituto de nosotros y que en la comisión de instituto donde hay los tres órdenes nosotros lo elegimos lo proponemos pero lo designa la comisión de instituto digamos no es por supuesto en general yo no conozco ninguna ley que no haya sido la persona que eligieron los docentes pero podría pasar técnicamente que la comisión de instituto ya no me son en general el jefe de departamento es una persona de alta dedicación y en el departamento hay convive gente de baja dedicación gente de alta dedicación nuestro instituto tiene esa peculiaridad parecida a la de ustedes son profesionales y a la vez cultivamos un área de conocimiento y el departamento su principal responsabilidad es cultivar esa área cuando digo cultivarla explica investigación que puede ser investigación vamos a decir abstracta relacionada con lo que se hace en Francia no importa y también cultivarla significa cultivar con el medio social con por ejemplo el departamento de telecomunicación es nuestro tiene gente que hace doctorado que hace maestría que hace publica etcétera cosas que tengan que ver con telecomunicación pero a la vez hay una estrecha relación con ANTEL y con otras entidades nacionales con la UCEG etcétera es a donde va a dirigirse el Poder Judicial si quiere una consulta sobre el tema algo que tiene que ver con eso y el departamento tiene que trabajar las dos cosas tiene que cultivar las telecomunicaciones en Uruguay tanto en la investigación como en el relacionamiento con el medio ¿me entiende un poco? y es responsable de la parte de enseñanza y nosotros tenemos repartidos los recursos digamos los recursos más valiosos que son las horas docentes las que tenemos repartidas cada instituto tiene las suyas históricas vamos a decir y después el instituto tiene una establece una estrategia a largo plazo de desarrollo por ejemplo cuando yo llegué al Uruguay en el 94 no existía el área ¿no? cuando yo hago tratamiento de imágenes por computadora en un área muy chica muy particular no existía el instituto hizo un acuerdo vamos a tratar de cultivar eso dentro de eso entonces bueno me trajeron por el programa científico que otra gente en nuestra facultad también se benefició pero después había que ver cómo cómo ayudarme ¿no? para la transición para aterrizar y ahí todos los departamentos se pusieron fue una decisión del instituto colectivo ¿no? por ejemplo yo estaba en el departamento de control en esa época ahora hay un departamento que se llama señales pero en la época no existía y yo recibí durante buen tiempo compensación salarial de un departamento de cosas del departamento de potencia en el que ver porque ellos tenían ¿entiendes? había un esfuerzo colectivo una decisión hicimos cosas también vamos a enviar a culano y culano por ejemplo decidimos como instituto hay que desarrollar electrónica en Uruguay en esa época no existía el desarrollo de la electrónica en el país existía perdón existía el desarrollo de la electrónica en el sentido de agarrar componente y hacer una plaqueta pero no diseñar un chip lo que llamaríamos microelectrón y dijeron no vamos a desarrollar en Uruguay la microelectrón yo estaba en el extranjero me consultaron y yo dije eso es una locura en Uruguay desarrollar microelectrónica compre chips yo que sé pero hubo una discusión política eso es política universitaria y dijeron no, no el país tiene que desarrollar eso y mandaron dos personas uno de Estados Unidos uno de la Bética jóvenes talentos dijeron hace tu doctorado usted sumece tu doctorado y volvés y aquí te vamos a esperar y vamos a crear un laboratorio todo el instituto trabajó para eso ¿no? esas personas tenían una enorme responsabilidad por supuesto uno no volvió pero el otro volvió es así es así ¿no? el otro volvió es Fernando Silveira y el grupo de microelectrónica del instituto nuestro que ahora es el departamento de elección ¿no? ustedes no sé si saben pero en Uruguay se diseñaron y se fabrican marcapasos uno de los pocos países del mundo que fabrica marcapasos fueron diseñados por ese grupo para mí o una demostración o sea me caí en la boca de las opiniones que di en la época anterior que estaba mal hacer eso pero evidentemente eso estuvo bien el instituto hizo esfuerzos de largo plazo y esto es uno de los puntos que para mí tiene mucho que ver con el estatuto de programas docentes que se está discutiendo vuelvo al principio ¿está? ¿por qué tiene que ver? porque nosotros no tenemos carrera docente lo que tenemos es cinco años y ahí viene un concurso ¿no? eventualmente carrera docente si somos capaces de pensarlo a largo plazo si podemos decir ¿no? tú entras a la institución y vamos a ver cómo hacemos para los próximos 20 años crear institutos el grupo de microelectrónica nos llevó 10 o 12 años tienen que confiar en que estas personas se comprometen y también la institución se compromete con estas personas y cuando uno dice ¿qué es lo que queremos que la persona haga? ¿cómo lo vamos a evaluar? bueno, en algunos momentos estará estudiando en otros estará mayormente investigando en otros estará mayormente no sé qué y capaz que cuando son más viejos conviene que se dedique más a la gestión académica o a la formación de recursos humanos o yo creo podemos pensar en una evaluación que tenga los aspectos de largo plazo y los aspectos colectivos y no solamente cómo cumplir en los últimos dos años con tal número de no sé qué cosa bueno, esas son las cosas que están discutiéndose en filigrana en el estatuto que estamos haciendo si tuviéramos carrera académica es decir si las personas que cumplen realmente con su función tuvieran la perspectiva cierta de que tienen 20 años de trabajo ¿no? sin llegar necesariamente al tenio yo no estoy proponiendo el tenio en Estados Unidos por ejemplo hay el tenio el tenio quiere decir muy difícil entrar pero cuando entraste ya está ¿no? tenés que cometer un delito para que te echan el tenio es muy bueno porque defiende la libertad académica del docente está difícil está difícil echarte realmente es muy malo porque también el docente puede hacer no hacer nada y es muy difícil de echar ¿cuál es la ventaja de nuestro sistema? nuestro sistema si funcionara bien no siempre funciona bien muchas veces funciona mal basta ver la realidad de la universidad supuestamente es una espada amocle que te está diciendo no tienes que laburar porque si no te echan ¿no? pero después están todas las perversiones tanto la perversión del tenor como la perversión de nuestro sistema que de repente la evaluación no funciona ¿no? o se introducen elementos internos a la evaluación o nos da vergüenza la razón de nuestros compañeros y entonces ¿no? tenemos que inventar en el estatuto de la educación docente un híbrido bien serio algo que nos permita y por eso es importante el tema de los criterios de evaluación que nos permita evaluar y promover y a la vez que la gente tenga una perspectiva si la gente tiene una perspectiva entonces nosotros podemos planificar la recuperación del departamento es el espacio donde podemos pensar tanto en la evaluación de largo plazo es decir en planificar y en actuar en consecuencia como en la evaluación colectiva que es el otro aspecto que no tenemos en la institución y que nos está haciendo una falta tremenda porque la investigación la extensión cualquier cosa incluso la enseñanza son procesos colectivos y hay gente que sabe bien hacer una cosa hay gente que sabe hacer bien otra cosa lo que tenemos que hacer es cómo aprovechamos las virtudes de todo el mundo para hacer mejor lo que queremos ese es el espacio colectivo que tiene que existir es el departamento en nuestra hospital en el interior tuvimos un proceso que fue al revés la facultad de ingeniería fue de arriba a abajo en el interior fue al revés teníamos como voy a decir un terreno virgen porque no es verdad sabemos que por ejemplo en Salto en Paisandú había un fuerte grupo humano y era historia pero en ciertos lugares era un páramo no existía nada y también es verdad que en muchos lugares no había más que digamos acciones de las facultades ¿no? había acciones había gente de derecho que era clase de derecho muchas veces viajando gente de psicología de clase etc. eran cosas que dependían lo que queríamos era construir una cosa de ahí digamos entonces la estrategia fue una estrategia un poco al revés fue crear grupos radicar docentes lo más importante es tener docentes y que ojalá sean buenos y se creó ese programa que no voy a hablar mucho tampoco porque es muy largo pero los polos de desarrollo universitario que es llamados a grupos de investigación que se radicaran en los lugares que tenían fundamentalmente dos o tres características queríamos que no fuera una persona que fuera un grupo queríamos ojalá que fueran buenos académicamente y queríamos que se radicaran en el lugar y tenían una exigencia aledaña ustedes van a tener que integrarse a un proyecto colectivo van a tener que hacer enseñanza investigación etc. pero la manera de nacer fue crear grupos y radicar grupos además es la forma de atraer gente porque ahí hay cargos hay recursos entonces alguna gente no poca gente dijo bueno voy ahí quizás no porque estaban enamorados del proyecto del interior quizás porque era la oportunidad que tenían de desarrollar su trabajo universitario acá en Montevideo sabemos no había muchos cargos o casi casi no había nada nuevo entonces así surgió y ahora tenemos un problema al revés como todos esos grupos que nacieron que ya se han afincado hay como 270 cargos que se crearon así casi todos o sea por definición los pedidos son de 40 horas o sea que son todos de dedicación como 90 de ellos o 100 no me acuerdo cuántos que ya tienen la dedicación total es decir pero cada uno nació con una enorme identidad de grupos chicos de grupos de 4 personas de 10 personas de 3 personas de 7 que cultivan no sé qué cosa la biología molecular o la cultura del río no sé qué cualquier cosa bueno ¿cómo tú armas todo eso y lo haces parte de un proyecto colectivo que se llama en este caso centro unitario regional entonces ahí estamos en la discusión de crear los departamentos los departamentos serían en este caso la manera de combinar toda esa gente en un proyecto colectivo de otro nivel de otra escala que es el centro unitario regional sería un enorme error que armando los señores los departamentos rompamos los polos ¿verdad? ¿se entiende? que los niveles tienen importancia la escala en que suceden las cosas tiene importancia y no está bueno que una rompa la otra ¿está? o sea que ahora aquí tengo que hacer el proceso al revés pero tengo que defender que la gente que nació como PDU como grupo puedan seguir como grupo funcionando por el tiempo que exista lo cual no quiere decir que no estén en un departamento es un poco por eso me parece interesante la comparación yo lo dejaría por ahí para dejarse a ti y después respondo a donde quieran conversando bueno les confieso que me pasó prácticamente igual lo que le pasó a Gregorio y cuando llegué y vi el cartel dije que esto tenía que haber preparado una cosa no había que lanzar algo como más así me vi orgulló pero dije bueno estoy en la facultad de psicología de alguna forma te lo sentaré vos no les cuento un poco lo que fue la experiencia en la facultad de química la facultad de química está construida en su jerarquía académica por departamentos y un instituto es un poco distinto a lo que comentaba Gregorio y un poco a la situación actual de psicología ahora es un instituto que es el Instituto de Procuraduría Tecnológico de Pando que de la ciudad de Pando se dedica más a los enfoques tecnológicos y después son departamentos docentes los departamentos docentes se crearon en la facultad a fines de los 90 en el 98 en el decanato de Alberto Nieto y yo les comentaba un poco que estábamos hablando antes de comenzar de que fue una apuesta muy fuerte de Alberto en ese momento la necesidad justamente en base a lo que decía Gregorio de generar una estructura que discutiera las áreas de conocimiento sobre una escala humana me gustó mucho esa frase porque era tal cual la idea de lo que Alberto planteaba y frente a una resistencia muy grande que se generó en la facultad en ese momento Alberto lo que planteó fue que en cierta forma esas estructuras se iban a empezar como que nos diéramos el derecho de arriesgarnos al cambio y después esas estructuras se iban a ir acomodando eso fue bastante resistido por los tímicos que somos una estructura muy cuadrada de pensar que queremos un protocolo para hacer un procedimiento y ahora hacia donde vamos a ir de cierta forma lo que se intentó lo que Alberto decía es no discutamos todo que queremos de la facultad que queremos de las áreas de conocimiento de los como démosnos la posibilidad de caminar de generar los departamentos y como de cierta forma que confieren una autorregulación que funcionen como semillas para cultivar las áreas de conocimiento y así fue lo que pasó no nos detuvimos en el intentar pensar como una especie de de ensayo todo lo que podía suceder sino que los departamentos empezaron a crear y fue en un sentido también distinto a Gregorio comentaba de que en ingeniería fue desde arriba hacia abajo de cierta manera que ya estaban en los institutos generados acá tienen institutos generados en química lo único que existía era cáteras que respondían directamente al consejo entonces lo que se hizo fue un reglamento de departamentalización que lo que planteaba era que las diferentes cáteras que plantearan una afinidad temática podían generar un departamento y fue de esa manera que se empezaron a generar se agrupó por ejemplo la cátera de química orgánica la cátera de química farmacéutica la cátera de farmacognosia que estaban todos relacionados a la enseñanza y la investigación de química orgánica en el departamento de química orgánica tenemos seis departamentos hoy en día algunos se dedican a la parte de la enseñanza e investigación en química orgánica otros en la parte de química inorgánica otros en la parte más determinada de bioquímica clínica otros en las ramas más farmacéuticas entonces se pasó de esa estructura de cátedra a una estructura de departamento donde cada departamento tiene una comisión directiva en la cual hay un director hay un representante de los grados 3, 4 y 5 un representante de los grados 1, 2 y un representante de estudiantes de posgrado el orden estudiantil tiene un representante pero que no tiene voto y generalmente desde el inicio los departamentos de los estudiantes no han utilizado como orden ese lugar de participación eso tuvo un impacto grande en la facultad ese cambio de estructura porque se pasó de esa modalidad que hablaba Gregory de que existió una cátedra donde había un poco más que uno o dos dueños del lugar que se creían como un rapote del dueño del lugar en la que tenía que ver con las decisiones porque la propia estructura daba eso las personas que decidían eran pocas a un lugar donde las decisiones pasaron a estar en otro ámbito y eso se sintió en la facultad como por ejemplo en cosas determinadas en las horas docentes por ejemplo renuncia a un grado 3 que se va a hacer con ese dinero se vio de que esta nueva modalidad de convivisión directiva tenía como un lugar donde se podían discutir las cosas desde un punto de vista más democrático en cierta forma frente a casos que fueron ocurriendo en la facultad o en la renuncia a un grado 3 se llama otro grado 3 o por ejemplo existían en ese nicho académico gente con grado 1 que tenía un doctorado que ya estaba formado que se había formado afuera y que tenía un grado 1 entonces frente a eso el hecho de que existiera una convivisión directiva como que dio rienda a generar discusiones en ese aspecto entonces al principio del 2000 se empiezan a generar los departamentos se hacen un reglamento de departamentalización que lo que hizo fue marcar las pautas de cómo se iban a generar los departamentos y se generan estas estructuras y el proceso llevó bastantes años o sea existió bastantes momentos desde la facultad donde existían cátedras que no estaban asociadas a ningún departamento y eso después se fue transformando hasta que en sí ahora tenemos los departamentos docentes los departamentos docentes aparte generaron como una instancia a escala humana donde se cultivaron las diferentes áreas de conocimiento como una una cuesta de la creativa en el punto de vista de eso por ejemplo capaz que eso lo pueden estar hablando de todas las estructuras de las instituciones pero no existía por ejemplo una organización de seminarios o de jornadas de actualización con respecto a toda el área de conocimiento como también fue nuevo con respecto a los departamentos y lo que ocurrió en la facultad también de que este proceso como de autorregulación que se genera en los diferentes departamentos generaba una estructura bastante heterogénea los departamentos de la facultad son heterogéneos y eso era una cosa en la cual una de las bases de la asistencia era eso a todos se nos va a pedir lo mismo porque todos vamos a hacer departamentos hay áreas en la facultad que están más determinadas a la formación profesional donde la mayoría de los docentes son de baja carga horario entonces es evidente que eso tiene una estructura distinta de lo que son las áreas más básicas donde la mayoría de la mayoría de la mayoría tiene este y eso se respeta como una heterogeneidad a la facultad eso generó una diversidad y esa diversidad existe y después esa diversidad también se marcó como la propia estructura del departamento yo acá les voy a contar un poco lo que fue la historia del departamento que yo integro que es el departamento que es mi correa el departamento de químico orgánica realmente tuvo como una trayectoria de pasar de ser un conjunto de cátedras al principio del 2000 donde se dijeron no tenemos que departamentalizar lo primero que ocurre es como que ocurre una federación donde había tres, cuatro cátedras involucradas pero eso después realmente tuvo una transformación donde esas donde esas divisiones de las cátedras se fueron como disolviendo para una estructura única hoy en día el departamento de químico orgánica tiene una comisión de enseñanza que es la que regula toda la enseñanza dentro del departamento y asigna responsables a los docentes el departamento está formado por áreas de conocimiento que se basan fundamentalmente en las que se representan como una estructura de investigación pero la enseñanza no responde directamente a eso lo que se intentó hacer fue como un sistema bastante horizontal donde por ejemplo las áreas bien básicas de conocimiento bien básico de la química orgánica la dan docentes de todas las áreas eso se puede hacer porque por ejemplo en un curso básico de química orgánica alguien que trabaja o tiene su disciplina en química orgánica sintética o en química de producto natural o en química farmacélica tiene conocimiento para dar esa área entonces hay una horizontalidad en la enseñanza ¿se entiende? o sea el curso práctico de química orgánica laboratorio lo dan docentes que integran diferentes áreas en el departamento y eso es muy movible logramos como una horizontalidad en eso la parte de investigación las diferentes áreas están basadas en grupos de investigación y eso también tiene como una cuestión bastante horizontal también lo que nos permitió el hecho de tener esta movilidad en la enseñanza fue un tema también como de hasta de regrupación de lo que son las horas docente en el departamento de química orgánica se pasó de una estructura presupuestal donde todo el dinero estaba distribuido dentro de cada uno de los cuadrados que eran las cáteras originales a una cuestión central ¿si? donde hoy en día si por ejemplo un docente renuncia ¿si? el departamento discute en su conjunto dentro de las áreas que tiene cómo movilizar esa estructura ¿si? y se llaman cargos que no necesariamente tienen que reflejar a una de esas áreas sino que es un cargo del departamento de química orgánica y ese cargo va a la enseñanza por ejemplo en el área más definida ¿si? se intenta apuntar hacia eso ¿si? como una forma de trabajar como un colectivo que se responsabiliza por el área ¿se entiende? y eso fue un cambio como importante eso es en la realidad del departamento de química orgánica en otros departamentos de la facultad hay como una eso no ocurre la parte presupuestal está dividida por diferentes áreas por diferentes áreas dentro del departamento ¿si? pero de todas formas el hecho de responder a una comisión electiva ayuda a detectar áreas que están más deprimidas ¿si? eso es una cosa que también fue importante en la facultad en la estructura de cátedra ese poder que hablaba de Evo evidentemente al no haber un colectivo que respondiera por una determinada área había nichos que quedaban más deprimidos entonces el departamento tuvo una como una evolución hacia eso después ahora eso ocurrió en el 2000 fue un proceso bastante largo ¿si? y ahora en sí la facultad lo que está haciendo es intentar evaluar lo que ha sido todos esos años de departamentalización y nos encontramos también como en otro salto de la estructura administrativa donde nos es difícil hasta encontrar datos ¿si? de la parte de evaluación de las diferentes funciones universitarias entonces estamos a nivel del claustro de la facultad intentando junto con la comisión de evaluación institucional de desarrollar como un sistema que permite evaluar a los departamentos como para intentar llevar ese colectivo humano a otra escala donde veamos bueno dentro de los departamentos docentes ¿no? cuáles son las áreas más sumergidas dentro de la facultad para eso estamos intentando recabar datos y bueno analizarlo desde ese lado entonces esto es un poco como está basada la facultad de química como fue el proceso de departamentalización y en sí lo dejo abierto si alguien quiere alguna duda o algo de contante como funciona la hora que él hablaba me acordé de un par de cosas que quizás no sé son iguales parecidas pero no necesitaría mencionarlas sobre esta cuestión de la de lo más democrático digamos en el caso nuestro el instituto que sería el departamento de ellos no es cogobernado tiene dos egresados dos estudiantes y tres docentes ¿no? y el director o diría que en este caso no hay director y los departamentos tienen culturas distintas o sea los departamentos nuestros serían las áreas y como les dije ahí no hay gobierno hay más bien un jefe digamos pero por ejemplo en este momento que hay tanta importancia de la energía renovable y todo eso es un ámbito que está muy tiene una enorme demanda profesional entonces tenemos por ejemplo muy poquitos docentes de alta dedicación en potencia los dos o tres todos los demás son de baja dedicación gente que trabaja que viene a su clase aunque tenga algunos doctorados pero son tan entonces por ejemplo es muy interesante yo formo parte de la atención instituto en este momento como delegado de los docentes pero para mí es muy interesante porque son los estudiantes en el caso nuestro los que son implacables en que ese fundamento tienen que aumentar la carga y hacer estrategias para que haya un número al menos de gente de mayor dedicación ese es un aspecto que quería mencionar porque a mí me ha llamado la atención el rol que en el caso nuestro han jugado ahí los estudiantes y regresados que son los que tenemos ahí son como antiguos estudiantes recién regresados tenemos casi lo mismo con esa preocupación quizás lo sienten en las clases no sé pero tienen una preocupación especial en en eso y la otra cosa es la es también digamos hay un buen ambiente en el esto pero por supuesto hay cosas complicadas que pasan por ejemplo cuando cuando yo llegué había un doctor en algo así como 90 docentes y en algún momento dijimos no hay que empezar a pasar a formación de posgrado a que ¿cómo haces ese proceso de decirle a la gente vamos a empujar con fuerza la formación de posgrado de nuestro doctor? ineluctablemente llega un momento que vas a tener que decir bueno esto va a contar en los concursos en los llamados para contar bueno ha sido muy bueno creo yo la manera esa parte colectiva en la cual el proceso ha durado unos cuantos años llevamos como 15 años y en ningún momento se ha dicho todo o nada hay una presión muy fuerte colectiva de la comisión de institutos presionando presionando hay no me acuerdo 10 puntos más en los concursos si tenés el doctorado terminado si no lo tenés cosas así pero hay una valoración equilibrada de las cosas ¿no? y eso creo que ha tenido mucha importancia el hecho de que hay un colectivo pensándose a largo plazo ¿no? no es una entonces cambios traumáticos como este ¿no? donde de repente gente que ha venido trabajando hace muchos años hace un llamado para para grado 4 hay 15 grados 3 que se pueden presentar ¿no? somos todos compañeros ¿cómo vamos a hacer? o sea ahí hacemos también otro criterio que se ha establecido es que en todos los concursos en todos los llamados incluso aspirantes lo que fuera siempre tenemos hay unas reglas y no semiscritas digamos o sea no son un documento formal pero están en una en una web interna que tenemos que se discutieron en las asambleas y demás donde este según el grado tiene que haber una parte del tribunal o de la comisión asesora que no es del mismo departamento que no es del mismo instituto a veces que no es la misma para que están buscando justamente ir ¿no? de a poco este sacando la parte más endogámica que tenemos naturalmente que en estos grupos más chicos más en cada humana aparecen no reaparecen digamos ojo que toda la historia de los departamentos es un enorme cambio respecto a la cátedra pero ustedes buscan literatura hay montones de facultades de universidades del mundo que están discutiendo el grave problema de la desampanación y la desampanación ¿por qué? porque se reproducen los mismos problemas de las federaciones de facultades y los de las federaciones de departamentos entonces el tema está en cómo pasar a una estructura mejor pero a la vez defenderlo del encapsulamiento de nuevas estructuras digamos de poder que inventamos cada vez hay dos cosas que una cosa que me parecía importante compartir que me había olvidado que también las figuras de los departamentos sirvieron para apoyar la estructura en momentos de alguna crisis dentro de la facultad por ejemplo recuerdo problemas que se hicieron con lo que era la cátedra de matemática que en un momento nos quedamos siendo docentes para los profesores los cursos de matemáticas en la facultad de química el departamento de químico-física-matemática que en otro momento los docentes de física inmediatamente respondieron y fueron a la matemática como dentro de la propia estructura porque la responsabilización el grado de responsabilidad estaba volcado sobre el departamento que eso en una estructura vieja como la que teníamos la responsabilidad estaba en la cátedra y no se guiaba y otra cosa también que es un experimento que ha hecho el departamento de química-orgánica que me parece que ha funcionado es nosotros los cursos básicos como les dije lo puede dar el curso básico de química-orgánica está pensado y cualquier persona que tenga una actividad de investigación y de enseñanza dentro del departamento tiene los conocimientos para darles entonces hay unos ciertos fondos del departamento que nosotros utilizamos como fondos para llamados interinos donde lo que se hace es llamar grados 1 y grados 2 de forma interina que son gente que generalmente responde por los méritos a la gente que está haciendo el posgrado gente que se está formando gente que está estudiando un doctorado o una maestría y que pueden dar clases y como esos son cargos interinos son como fondos del departamento que se destinan para la gente que se está formando y que pueden dar clases y aprovechar aparte de estar formándose en una investigación en la formación sobre dar clases en la parte de enseñanza que eso solo puede existir también dentro del marco de la estructura de un departamento si hay una pregunta para ellos o bueno hay una reflexión para iniciar el debate queda abierto ¿cómo resolvieron que vos me mencionaste pero como a mí no terminó de quedar claro el problema de la heterogeneidad de las cargas horarias es que no no está resuelto lo que de hecho lo que se planteaba en un momento frente al miedo a departamentalizar era pero claro hay un departamento que va a estar formado por un 90% de docentes que tienen baja carga horaria y eso no fue penalizado en el momento de una evaluación eso es lo que quiero decir no es como que todos los departamentos tienen que ser iguales eso se consideró como una problemática considerando como una problemática intentándolo solucionar pero no en el hecho de que solamente vas a poder hacer un departamento con esas condiciones y ahí en el caso de los departamentos que tienen docentes donde lo que predomina es la baja carga horaria digamos tienen 17 años y que deben tener como alguna clase de evaluación en relación a cómo funciona eso digamos tienen para el contrario si bueno no está formado el 100% por lo que se ve es que si faltaría tener como una heterogeneidad de cargos mantener gente que tenga para nuestra profesión es fundamental tener gente que esté en contacto con la industria que pueda venir a volcar eso y evidentemente eso se va a dejar en una baja carga horaria pero intentar complementarlo con gente dentro de la misma disciplina que pueda generar también líneas de investigación o a través del régimen de DT generar una mayor estructura cada vez cosa que la idea sería convivir esas figuras porque en sí lo que se discute mucho en el claustro es que la visión de la persona que está en la industria es una transmisión para el estudiante que una persona que estaría en facultad todo el tiempo no la puede tener como intentar ir a un esquema donde confío gente que tenga carga horaria exclusiva con gente que también trabaja fuerte nosotros tenemos la misma situación tenemos institutos completos de baja carga horaria de nuestra facultad y que son vistos por nuestra facultad como institutos débiles cuando el instituto entero básicamente o hay una persona o no hay nadie que sea alta dedicación es un instituto débil donde no se cultiva la investigación con la fuerza que necesita el área generalmente tienen a veces tienen buenos docentes digamos en el sentido que acaba de decir el compañero que tiene mucha experiencia en industria está huelcan ahí pero como su vida no está ahí son gente súper sacrificada porque además ganan eso sí que no ganan nada pagan para ir a la facultad digamos porque todos sabemos que al ser no es limitar la escala se van a tener dorada pero con gran esfuerzo van y todo pero es evidente todo cualquier cosa en publicaciones en proyectos en formación en posgrado en extensión cualquier cosa que requiera un tiempo importante más allá de la enseñanza no se puede dentro del instituto nuestro tenemos un departamento que es potencia que tiene ese problema digamos y eso tiene dificultades supo tener en algún momento algunos docentes de alta dedicación ahora la gente nos ha perdido y por eso es la preocupación que ellos señalaban entonces generalmente hay como una como él decía hay como un esfuerzo del resto para tratar de ver cómo hacemos enviar a alguien a estudiar ver si contribuyen a vocacional ahí hay problemas complicados a nivel institucional digamos porque no puede ser resuelto solo por la vía digamos de la voluntad tenemos que inventar una forma de que eso pero se nota claramente esa diferencia en ingeniería es muy natural por ejemplo para dar una idea la ingeniería ha presentado sistemáticamente creo que al final lo cumplió para el programa es decir el fortalecimiento de la alimentación en calidad al instituto de mecánica bajo el argumento y que tenía un poco en química son una o sea a la interna se reproducen el mismo tema que se reproducen en la universidad ¿cuántos los entes tienen en química? mira el número exacto mi idea pero el departamento de mecánica de docentes justamente de la teoría estamos en una escala y serían 40 docentes 50 docentes que es más o menos lo que vos decías que representaba al el departamento el departamento de ustedes claro hay institutos nuestros que son de este tamaño más chicos en la facultad hay institutos grandes e institutos chicos electro un instituto grande no 700 no 700 la facultad pero electro tiene 140 y son 10 institutos 11 o sea que evidentemente electro es un instituto grande también ese número engaña un poco porque puede haber institutos que tienen muchos docentes de 10 horas ¿cuántos alumnos de ingeniería tiene como 7000 estudiantes en total más o menos de grado digo el número es un poco difícil porque cada año entran entre 900 y 1100 a la facultad los dos primeros años nuestros son comunes entonces no sabes mucho digamos cuánto le van a tocar a cada instituto a cada carrera tenemos como 13 carreras más o menos históricamente la mitad van a ser conmutación históricamente electro era como la segunda ahora hemos tenido una caída muy importante de las vocaciones estamos como en la digo ojo está bueno porque quiere decir que por ejemplo mecánica civil como el país se ha desarrollado más en ciertas industrias entonces hay gente que toma para aquel lado como la entrada de la misma se ha disminuido pero eso ese es otro ejemplo de las cosas que preocupan por ejemplo a nivel del instituto hay una preocupación grande sobre el número de estudiantes que tenemos la sequía de estudiantes de grados sequía es una exageración pero vamos a la mitad entonces ¿cómo captamos más? o sea hay un montón de esfuerzos que se están haciendo en este momento pero muchos para tratar de captar más estudiantes por ingeniería eléctrica que van desde visitas a los liceos cuarto año del liceo para que no se despiden del camino y por ejemplo hicimos una asignatura que se llama taller INE taller de introducción a ingeniería eléctrica para ver si alguno o sea ahí por ejemplo en taller INE van docentes de todos los departamentos del instituto de electro o sea son acciones pero los resultados se verán en 3-4 años estamos graduando más o menos 60 ingenieros eléctricos por año 50 menos de las que se deben para que se van a ser más ingenieros y se llevan la secundaria para que se vayan a la carrera ¿vale? podemos ir acompañados Lo otro era, vos decías esta bolsa de interino, ¿cómo hacés como no hacés para no encariñarse con esos docentes interinos? No, eso es un problema, porque evidentemente el problema que tenemos es un problema dentro de la universidad para favorecer, favorecemos que la gente haga doctorado, que haga maestría pero tenemos que tener un problema de buena inserción de esa gente porque la universidad sigue siendo el mayor lugar para la investigación entonces eso es un problema, pero hay como una especie de algo consolidado hasta en los propios doctorandos o becarios dentro del departamento, que están como muy convencidos de que eso tiene que ser algo que se mantenga porque si no, como comerse la torta que hubiera de comer, ¿se entiende? es como algo que siga como para ellos funcionó en un momento, como si no antes de la doctorada les permitió acceder a eso, que eso siga existiendo para otras personas es como una pasantía, una beca, una beca la persona lo tiene durante el desarrollo, porque si la persona tiene un buen currículum, publicado o sea, lo tiene durante, o sea, entra a hacer un doctorado y bueno, no todos son pocos cargos, pero la persona que lo tiene generalmente lo acompaña entonces es como algo que lo permite, bueno, lo permite hacer un transitar el grado 1, transitar el grado 2 igual que después, frente a los llamados efectivos que se pueden hacer pero hay como una conciencia de las personas que eso está bueno que se mantenga para apoyar la propia formación de ese grado pero es algo difícil, yo creo que hablábamos el día, no hemos asumido todavía el dolor que implica que la gente que vas a formar realmente no se integra al sistema pero eso es algo que no se podría generar ni, o sea, ninguna institución puede tener una expansión indefinida pero cuando yo decía que una responsabilidad del departamento es cultivar la disciplina cultivar la disciplina no quiere decir solamente en interno quiere decir cultivarla en el país hay una especie de responsabilidad país allí entonces, por ejemplo, hablo por mi situación concreta, mi departamento de señales en ese momento todos son de té, se nos acabó, o sea, no hay manera cuando la gente detiene la rigidez mayor, no podés mover y si hay uno muy valioso, ¿qué haces? bueno, pero ahora lo que hemos hecho, por ejemplo, hay un grupo en Paisandú que hace ingeniería biológica, que es una cosa, ingeniería mezclada con medicina estamos haciendo una carrera conjunta con la Facultad de Información y Comunicaciones en Ingeniería de Medios entonces espero que ahí haya otra cosa hicimos un grupo conjunto con el Paster ¿no? entonces, y también hay gente que se están por ejemplo, hay una compañera que hizo su doctorado volvió y ahora está trabajando en el Centro Ceibal de Investigaciones que se hicieron entonces, hay algunas pequeñas empresas privadas que empiezan a hacer entonces uno, cuando nos sentamos a conversar de esto lo conversamos a nivel más global, digamos decimos, bueno, por supuesto, o queremos que... pero lo ideal sería que en el país hubiera un montón de lugares, incluso en las universidades privadas o en donde sea grupos, y que hubiera un ecosistema, digamos, de investigación en el área nuestra donde de repente muchos de nosotros van a estar ahí y va a haber diálogo, lo tenemos en el seminario, por ejemplo, que hacemos ese seminario que él hablaba invitamos a todos en el seminario venía gente, alguno que ahora está en la Católica alguno que está en Paisandú alguno que está en... o sea, es el área esa que se va cultivando en el país puede haber intereses contrapuestos puntualmente, ¿no? vamos a competir por recursos o vamos a no sé qué pero hay muchas cosas que somos, todos tenemos un interés hay una cosa ahí que también hay que, no sé hay que procesar, ¿no? me acuerdo cuando, cuando para hablar algo de usted cuando se formó la... el CIPCI, ¿no? y capturó gente de biofísica en la Universidad de Ciencias y una vez yo, como proyector, fui a a biofísica, a ciencias conversé con ellos y me dijeron doloridamente perdemos a nuestros docentes ahora se fue alguno a psicología es maravilla tienen retoños en otras partes del país pero lo veían como una cuestión también está eso no hay ninguna pérdida la universidad ganó que hay un grupo en psicología un grupo en ciencia y no sé, en otras partes, ¿no? es eso sí, es favorecer que existan otros ámbitos es una responsabilidad también nosotros discutíamos eso en el aspecto de que, bueno nosotros tenemos la ventaja de que también existe una es la farmacéutica intentar catalizar de alguna manera el hecho de que la industria se haga era más a los proyectos de IMAG de investigación y desarrollo como intentar que también la responsabilidad trascienda a ver cómo se puede favorecer la generación de otros nichos de investigación el desarrollo en el interior fue fundamental nuestros varios de los interesados sin duda fue fundamental el hecho de que existiera un lugar donde la persona con un doctorado pueda comenzar su carrera más fuerza por relatarse esta cuestión de cómo los departamentos se realizan su función es la investigación en base a las áreas ahí tienen ciertas estructuras que ahora andaba con proyectos concretos financiaciones y describir la organización de la enseñanza pasada, superada la idea de cátedra sí eso es el que se hace te estoy contando un departamento de la facultad te estoy contando todo es el departamento que yo creo que la experiencia tuya es donde el funcionamiento colectivo y más o menos solidario donde los docentes están dispuestos adentro de sus tareas del área esos cursos porque esos cursos requieren gestión son espacios defensables son solo un saco un docente acá saco otro venga es una profesora ¿cómo se gestionan esos cursos para que no sean áreas que se deshidraten en contenido en reflexión y no sea de bueno a ver quién viene a dar para que no sea un curso o federación donde van pasando docentes quien carga con el costo político de la gestión de eso también por otro lado tenés que en esa organización donde parece que vos lo regalas que parece que la enseñanza al canta ¿no? se canta sola o se acomoda su hora sola pero ahí hay horas de gestión de gente que resuelve una comisión directiva que resuelve de esta área tanto por el lanzazor a tratar el curso de esta área tan solo y no nos hay en el que coordinar un servicio y hace que eso se mantenga en la inspección toda esa problemática está trasladada a la comisión directiva y en la comisión de enseñanza la comisión directiva tiene que la comisión de enseñanza que es la que regula toda la parte de gestión nosotros tenemos la ventaja de que esta experiencia que describo no es en todos los cursos es en algunos cursos que son estos troncales del departamento y en la parte práctica nosotros tenemos cursos laboratorios y cursos teóricos la experiencia la experiencia que estoy describiendo es en los cursos de laboratorio iniciales y ese curso tiene un responsable un docente que es responsable pero usa a los demás docentes que están involucrados o no dentro del curso para la parte de que el curso madure por ejemplo el curso de este prototipo que te digo que es el laboratorio de química orgánica inicial el primer laboratorio de química orgánica que tiene somos muchos docentes porque tenemos muchas o sea son grupos de 20 que tenemos de mañana de tarde y de noche de viernes que en algunos años tenemos en los sábados entonces la cantidad de docentes que se requieren porque son 3 docentes por grupo y porque el labor práctico requiere una cercanía una cercanía entonces toda esa cantidad de docentes es muy alta entonces es en ese curso que está bueno ese experimento de poder congregar docentes de todas las demás áreas y lo que se hace es para cada año más o menos que hay una docente responsable del curso hay una reunión con todos los docentes involucrados donde se ven los cambios para allá donde se discute la calidad de la enseñanza que se está dando y año a año se van generando cambios pero funciona así como un colectivo pero no toda la enseñanza del departamento es ese curso que sirvió como una cosa de experimentación y donde pudimos realmente tener una horizontalidad en la enseñanza pero fue también por la calidad de la disciplina porque es una disciplina que realmente manejan las personas que trabajan en el departamento es como una disciplina bien inicial de la formación en general hay algún incentivo para ser parte de ese curso de la enseñanza ¿no es? la comisión en el que llega a un momento también tiene que decidir tal área aportar tanto docentes generalmente creo que también es un tema de la escala humana se resuelve bien pero creo que fue un tema de la escala humana si fuéramos muchos humanos no sé cómo no puede ser pero de todas maneras por lo menos en el área nuestra que hay cosas parecidas al final de los finales todos los docentes tienen que enseñar tienen que enseñar cierta cantidad de horas y el jefe de departamento tiene que hacer un informe anual o no sé en la renovación del cargo o sea si hay un docente que no enseña nada por ejemplo tuvimos recientemente un DT que echamos el DT traído el DT que dice el transgénero y lo echamos es decir digo son casos muy raros que pasa una cosa así que resista digo la gente ¿sabes qué he hecho? o sea la parte de hay un estudio ¿sabes cuántas clases era cada docente con un indicador? y eso es una rechatabla o sea nadie puede bajar más de tanta cantidad de estudios docentes pero eso es muy raro es trípico igualmente también hay un fenómeno que existe en el departamento que es quizás no sé a qué se debiera no estaría bien hipotetizar pero los docentes tienen mucho ímpeso por dar clases muchas, muchas ganas de dar clases ¿cuántos son bienes? ¿cuántos son bienes? ¿cuántos son bienes? ¿cuántos son bienes? en el año 300 tuvimos hace unos años un aumento a 500 y después tenemos un aumento a 2000 a ver, me parece que hay alguna a mí me parece interesantísimo las experiencias personalmente me permite visualizar por generación sí, nosotros tenemos 2.000 por generación 9.000 en toda la facultad 9.000 por generación ¿cuántos son bienes? ¿no? en 500 en la presentatura más básica en el eléctrico no, en las del primer año que son creo ingreso ingreso a la facultad no, en ingreso tenemos 1.500 estudiantes en un curso en un curso de matemática no, por difícil no, entonces en los cursos por supuesto que esos cursos no son unos ornos son 6 o 7 cursos cada año a ver porque yo por lo menos digamos a mí me permite visualizar un poco más la cuestión del funcionamiento de departamentos y cómo nosotros nos podríamos pensar en esa en esa forma yo creo que nosotros tenemos esta voluntad tiene algunos problemas digamos que que nos singularizan ¿no? este y uno es los números que manejamos es decir acá no hay lugar a no hacer enseñanza porque tenemos 9.000 estudiantes no en toda la facultad un poquito más un poquito más y somos 300 docentes más o menos o sea que a nosotros hay una cuestión no sólo de la enseñanza horas aulas de alguna manera sino de toda la gestión y la organización de la enseñanza ¿verdad? que requiere muchas horas docentes muchas horas docentes muchas horas de poner cabeza en eso ¿no? para ver cómo no nos queda nada sin ¿no? este armar más o menos puede entender ¿por qué digo esto? porque me parece que muchos de los desarrollos y las las bonanzas digamos este que para la facultad de ustedes tuvo este cambio tiene que ver también con estas otras cosas tiene también que ver con que efectivamente pudieron poner horas docentes para el desarrollo de otras cosas y no sólo de la enseñanza ¿por qué se refiere a la parte de gestión o de desarrollo para el libro? de lectura de la educación de todas las otras cosas de producción de publicaciones ¿verdad? a ver a lo que quiero decir es que el departamento les permite esas cosas ¿está? obviamente no las asegura ¿verdad? porque en el caso nuestro hay otros factores que entran a jugar ¿verdad? este que bueno en realidad nos viene una gran interrogante este decir vamos a poder digamos ¿no? decir si los departamentos efectivamente nos van a permitir una mejor organización y la duda es personal este una organización este mejor que nos posibilite otra cosa hay unas cosas que decía Gregory que la han dicho los evaluadores también ¿verdad? es decir que hay una cuestión de que no todos tenemos que hacer todo más allá de que todos tenemos que poder hacer algo de algo ¿no? porque hay perfiles docentes digamos que las personas en general son mejores para una cosa sino tan buenas para otra y no hay nada que diga que los docentes universitarios somos todos buenos en algo porque cada uno es bueno en algo buenos en todos entonces digamos el el hacer esos desarrollos acá en esta facultad digamos dar lugar a esa heterogeneidad dar lugar a veces no es posible digamos por razones de artillero son nueve mil estudiantes ¿verdad? como dice Gregory presionan sin duda ¿verdad? este y porque tenemos una responsabilidad sobre esos medios estudiantes ¿no? y sobre la formación de esos medios estudiantes entonces no sé hay algunas cuestiones una pregunta para Ignacio porque con Gregorio en otra oportunidad que tiene el consejo lo hablamos ¿ustedes tienen normatizado reglado ¿tienen alguna disposición general de cómo distribuir las horas docentes en las diferentes funciones universitarias hay un modo de pensarlo por departamento? no desde el punto de vista del departamento que yo integro al menos la parte de la enseñanza es la que está como le comentaba más establecida porque hay un indicador que tiene que cumplir dependiendo del grado para sacar a la docente pero después en el resto de las funciones no hay ninguna normatividad o sea no ¿sí para el enseñante? para la enseñanza sí para la parte de la enseñanza hay un indicador que tiene que respetar ¿cuál es recordar aproximadamente? mirá lo que pasa es que es un factor hecho que es como un factor alogítico porque tal cual alogítico es increíble porque la gente que quiere ir a discutir cómo es el factor es una playa de Excel la forma que te da el factor no se lo que es es inespectivo pero es un factor que se intentó usar como de una forma muy equiparada por el grado pero es en sí una cuestión determinada de que los docentes en especial de su grado den una determinada cantidad de cargos en lo que está atrás del factor pero puede ser igual hay una cosa que a nosotros nos ha ayudado además de tener ciertos criterios que algunos mencioné en el consejo por ejemplo un docente en el caso nuestro tiene mucho que ver con la carga horaria un docente nosotros entendemos que nadie puede hacer clases directas digamos o sea más de 8 horas por semana algo así no es conveniente digamos puede ser que alguien lo haga pero no es conveniente pero entendemos que tiene que tener además tiempo para la parte de organización evaluación preparación de si la persona tiene 40 horas va igual no va a pasar las 8 o 10 horas si la persona tiene 10 horas va a ir con enseñanza básicamente o sea que eso está más o menos pero eso está vinculado también con cuantos cursos se entiende que una persona debe tener un curso por semestre nosotros estamos organizados semestralmente debe tener un curso por semestre tener quiere decir tener una presencia importante no dar una clase de repente puede dar yo que sé yo a veces yo tengo un curso y puede ser que ten 3 o 4 cursos más dando una clase eso no quiere decir que yo pueda decir que tengo 4 cursos tengo entonces una cosa que ayuda mucho para eso es que hay una cosa que nosotros le llamamos el informe anual de actividad del instituto donde se hace el informe de todo lo que se hizo eso es un documento que lo ve todo el mundo es una planilla que está muy normalizada para mí demasiado pero no importa por numerito entonces la parte de enseñanza ahí es una columna una tabla gigantesca donde está el nombre del docente y te dice cuántos cursos cuántas clases cada curso cuántos grupos de prácticos cuántos estudiantes en el curso o sea está un montón y tú tienes que llenarlo eso se discute con el departamento para que un poco haya pero el control más fuerte que hay es que el otro mundo lo ve entonces el rector lo docente lo ve y el otro tema es lo que yo decía antes de los tiempos si alguien está en un momento por ejemplo este año tiene dedicarlo el subtexto doctorado probablemente no va a dar clases probablemente a nivel del departamento se le va a cubrir durante un semestre o algo para que se concentre hay que responder ¿no? digamos si no hizo nada terminar todo lo demás que trabajaron mal lo van a ver un poco grueso ¿no? pero en general funciona eso por lo tanto no es todos los años lo mismo puede ser que alguien un año tenga un poco más después de las reuniones del departamento muchas veces estamos discutiendo qué asignaturas nuevas haría falta hacer ¿no? eso sucede mucho con la gente que vuelve con un doctorado o después de haber pasado cinco años afuera o no sé qué y traen se está haciendo esto se está haciendo aquello no puede ser que no sé que esto ¿no? estamos atrasados en esto entonces muchas veces alguien dice no, yo quiero dar un curso sobre este tema que es un tema nuevo y entonces se le puede decir bueno, este semestre tú no das clases tú te vas a dedicar a preparar un curso nuevo que el año que viene lo vas a hacer entonces hay una cierta renovación cuando yo dije esos 70 cursos ponerle que 20 son cursos que van cambiando ahora estamos pensando por ejemplo que algunos cursos se den cada dos años porque es un curso muy específico ¿no? de los últimos años de la carrera o de opcionales o que se puede estar más cobrado entonces puede ser que una persona dé ese curso cada dos años y eso permite tener mayor dinámica ¿se entiende un poco la lógica? si, en química ocurre lo mismo con respecto no es lo mismo lo que vale ese factor que les comentabas si el curso sea por primera vez se considera todo el día la próxima que va a ser para prepararnos y eso que permite la escala humana está en lo que tiene que ver con la situación de que pasar la tesis si va a ser un poco doctorado si viene a ser un poco doctorado lo que nos pasa también es que claro dentro de los cursos básicos la realidad con respecto a la parte de financiera evidentemente muy distinta en los cursos básicos de clínica orgánica podemos tener unas trescientas personas dependiendo de cómo sea la generación capaz que mucha gente de residual de otras generaciones y hasta quinientos personas puede ser pero después también en lo que tiene que ver la especialización damos muchos cursos específicos donde a veces son cursos tan específicos de posgrado o un ritmo de grado o materia lectiva muy determinada donde el universo docente capaz de ser estudiantes son diez personas cuando hablan de la enseñanza de grado ¿qué contabilizan? ¿contabilizan también las tutorías de grado los puntos de posgrado cuando hablan de la dedicación a la enseñanza está separada lo que dedican en posgrado es grado y todo el mundo tiene que hacer grado o sea lo que es obligatorio es el grado pero cuando ustedes hablan de una carga directa o de la enseñanza se están considerando por ejemplo hacer tutorías en las maestrías ¿se incluye dentro de esas ocho o diez horas que se traba? no, no no, no aparte de formación después de mi carrera no, no cuando lo que yo digo es que esas horas eso es enseñanza de grado ¿por qué en posgrado? la verdad es que muchas veces eso está más bien está mezclado con la investigación o muchos de nosotros yo que sé la investigación que hacer la hace con un estudiante doctorado o estudiante de maestría está mezclado y yo por ejemplo lo contabilizo en el tiempo dedicado a la investigación ¿no? aunque no deja de ser enseñanza no deja de ser o como ya lo escucho humano yo que sé pero no para evitar ese problema o sea que alguien te diga no yo estoy solo curso de posgrado todo lo puede ser eso es lo que no puede ser por ejemplo eso es lo que pasaba con ese que fue chavo yo doy solo de posgrado ¿no? en química depende mucho del departamento por la teoría que hablábamos hay departamentos entre los cuales el 90% o 80% de las horas docentes como gran que trabaja afuera se da toda la necesidad de grado hay otro departamento que es el 30% que por lo que describirse es muy diferente a lo que es la pregunta mira iba y tenía que en torno de producción a mí me cuesta mucho la propuesta nuestra visualizar el tema del pensamiento en torno de la estructura porque parece que hay un paso previo que tiene que ver con la práctica no se escucha todo yo decía que primero me parece un poco como decía me resulta bien interesante ver como funcionan nuestras facultades y la diversidad que hay que a mí me resulta difícil poder visualizar estoy haciendo un esfuerzo por poder visualizar un pensamiento en torno a estructuras cuando me parece que en realidad hay un paso bastante previo que tiene que ver con las prácticas que desarrollamos nosotros y como esas prácticas prácticas de todo tipo que tienen que ver con cómo nos organizamos vos hoy Grigoli decías en torno a qué se espera de cada grado y cada función y cada carga horaria yo no sé si nosotros lo tenemos muy claro a eso creo que es un problema de toda la universidad en general pero refiriéndonos a nosotros específicamente creo que eso genera como una dificultad ahí y ahí también me refiero a las prácticas ¿cómo se organizan en el sistema de producción? ¿no? ¿ustedes pertenecen a dos facultades que tienen un buen desarrollo académico-científico como la investigación contacto con el medio ¿no? ¿innovación? ¿cómo cómo están organizados más allá de las estructuras la función para poder de alguna manera producir investigación conocimiento ¿no? y a su vez dar demanda a las actividades de enseñanza de grado ¿cómo cómo 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 vincular eso o lo o lo tienen como separado no, no o sea me cuesta todo entender la pregunta porque para nosotros es como totalmente la misma cosa ¿no? a ver puedo hablar ahora de mi grupo mi departamento un departamento muy concreto donde como dije todos pero que salvo uno o sea los grados uno no pero todos grados tres para arriba todos tienen DT o sea que es como dicen totalmente en el esquema de alta dedicación este la gente básicamente destina cada uno tiene uno un curso grande y de repente dos o tres cursos chicos que dan una clase o que o a veces tiene un curso grande y un curso posgrado ¿no? o la gente tiene si puede uno o dos estudiantes de posgrado destina generalmente tres cuartas partes de su tiempo a investigar cada uno en lo que le corresponde está haciendo no hay una no hay una organización de esa investigación nosotros tenemos tres grados cinco en el departamento en el departamento ese grupo chico que somos como cuarenta hay tres grados cinco porque gente que logró su grado cinco después tenemos un grado cuatro y después tenemos un montón de grados tres un montón de grados dos un montón de grados dos casi todos los grados uno vienen de proyectos que vamos ganando todo el mundo presenta proyectos van ganando proyectos o tiene convenios con distintas instituciones tenemos cada uno su línea de trabajo un problema que hemos porque el grupo fue creciendo al principio eramos dos ahora están cada uno ha ido cultivando su área su pequeña área dentro de lo que hacemos nosotros por ejemplo hay gente que hace biometría tratamiento de imágenes para huellas dactilares caras hay otra gente que trabaja en gecnología médica tomografía computada resonancia hay otra gente que trabaja en análisis de datos en altas dimensiones por decir cosas en ese patrón entonces cada uno ha ido como cultivando eso y tenemos un seminario interno donde todos contamos lo que hacemos por semana a veces depende del momento del año este entonces por ejemplo ahora tenemos reuniones de departamento cada cierto tiempo este viernes tenemos uno y desde los últimos dos años la preocupación que ha surgido el departamento es que con el retorno de más gente formada y esto se ha ido generando una cosa donde cada uno hace el suyo con poco de conexión o sea hay conexión porque de repente hay dos que publicaron juntos o que hicieron no sé qué pero no hay un pensamiento de conjunto ¿no? no hay un plan del departamento de investigación monóramo en la ciudad de México bueno ahí hay opiniones diversas yo soy partidario de que florezcan su flora y bueno más o menos porque es un tema otra gente piensa que tiene que ser más estructurado no le veo personalmente un dramatismo eso pero bueno es el tema que se está discutiendo ¿no? entonces por ejemplo ahora hemos decidido bueno todos los proyectos que nos vamos a presentar siempre haya dos juntos de manera de buscar un poco más está bien que haya más articulación la enseñanza se da naturalmente porque viene fulano con su doctorado y ahora es el que más sabe en el departamento en optimización o lineal entonces para que vaya ese curso la persona en general quiere trabajar en lo que sabe no es lo que no sabe lo que no sabe es un lío tiene que estudiar eso es malo para los estudiantes es malo para todo el mundo entonces se va ajustando y muchas veces los que vuelven con su formación al que culminan la formación proponen nuevas asignaturas son los más dinámicos son los que dicen le hay que aceptar la asignatura entonces hacemos el experimento la enseñanza como que se va dando naturalmente por ahí y la otra realimentación es para el otro lado porque para que funcione la investigación por lo menos en el área nuestra si no tenés estudiantes estás frío una de las razones por las cuales está tan preocupado todo el instituto por salir a buscar estudiantes en cuarto de liceo es porque si nosotros generamos mucha gente con capacidad de dirección y no tenemos gente a quien dirigir hemos muerto se acabó la policía que está rara entonces estamos en una fase un poco de transición donde la gente está peleándose por los que han sido cobrados o sea tenés 60 que se grabó por año los cuales ponenle que 10 o 15 van a ser cobrados esos 10 o 15 son muy preciados todo el mundo está cortesando cortocando a a esos muchachos entonces entonces bueno es una preocupación ¿cómo se resuelve eso en lo concreto? muchas veces en la asignatura que tú estés tú ves tienes a las personas más despiertas les empezás a proponer porque está cerca allá conmigo está el tema les dice que participé de un proyecto y entonces el mundo tiene ganas para un lado y para el otro digamos de la formación que uno tiene lo reinyecta y también si tú estás fuera de contacto con los estudiantes a nivel del grado no tenés candidato para el depo de grado contigo y estás solo ahí en un rincón capaz que demostrar un teorema muy bueno no, no eso no tiene no camina digamos a ver si entendí hay una apuesta fuerte al tema del trabajo en equipo en esta reunión semanal y decías que están dedicando de cuarta parte no, no esa reunión semanal es seminario simplemente o a veces quincenal contamos lo que hacemos cada uno le toca contar que a cierto tiempo lo que está haciendo por supuesto y usted cuarta parte del tiempo bajo menos decía a la investigación se le deja si, la investigación ahí está la investigación y llamemos la extensión en ingeniería es más bien relacionado con el medio hay muy poca extensión en el sentido digamos clásico del término pero puede ser que la persona esté trabajando o en un proyecto podría estar trabajando en un proyecto de la CEC orientada a la inclusión social que es una forma de extensión pienso o podría estar directamente con el Gabriel Gómez por ejemplo que trabajaba en Floreceibo de cada parte del tiempo Floreceibo pero también hacía su maestría también o sea básicamente si tú tienes 40 horas estoy diciendo no si tienes 40 horas vas a dedicar una cuarta parte a la enseñanza directa más o menos y la otra tres cuartas partes en todo el resto que puede tener distintas distribuciones si una persona no hace investigación yo creo que es muy complicado yo creo que tiene que haber distribuciones y que puede haber variaciones en el tiempo puede haber una persona que durante algunos años se dedique más a una cosa que a otra es evidente que yo en lo personal por ejemplo durante los 7 años que fui por rector bajé mucho mi capacidad de investigación ¿está mal? no, yo creo que está bien tenía que hacer eso ahora cuando termino eso me fui a hacer un poco me fui a hacer un sabático para hacer un reciclaje porque si no me muero como docente o sea, no podés porque en el área mía por lo menos no podés directamente en estos años que había estado fuera había un montón de cosas que ya me habían pasado por arriba o sea que tienes que estar permanentemente vinculado de alguna forma y si no lo haces tu enseñanza te va a resentir también y de eso de alguna forma el departamento el instituto tiene que estar consciente y darte las alertas y darte la ayuda si es posible yo entiendo lo que tú dices de que es muy difícil por la masividad o por lo que fuera lo que yo digo es que cualquier transformación o cualquier problema por ejemplo el problema de recursos versus necesidades lo tenemos todos a distintas escalas ¿no? porque de repente uno tendrá 1500 o 2000 estudiantes en un curso por ejemplo matemática de ingeniería y yo en el curso que doy tengo 150 o 135 pero es un curso con laboratorio y a otra escala es un problema con un laboratorio ¿está bien? pero en cualquiera de esas situaciones es mejor abordarlo entre varios que abordarlo tú solo eso yo estoy seguro entonces la idea de tener espacio colectivo para discutir y para ayudarse me parece que está bueno después en relación una de las cosas una de las cosas que me preocupa de la cuestión de los departamentos es como la relación con el enseñante o sea me parece que de las dos experiencias que ustedes comentan hay como una relación también bastante fuerte entre cómo están pensados los planes de estudio o sea que en realidad ustedes dan cursos de las cosas que se supone que son como troncales para esa carrera ¿no? y eso en realidad es como el criterio de educación de los docentes ¿no? o sea vos tenés en realidad en tu departamento ¿no? o sea se supone que se trabajan lo que serían como los nudos para ser ingeniero eléctrico hay una hay más is en lo que está diciendo en el área nuestra lo que determina el departamento es por un lado una cierta especificidad del área del conocimiento y por otro lado la madurez del colectivo que era suficiente gente como para por ejemplo el departamento el nuestro no existía que se fue desarrollando imágenes y señales y en el momento el instituto dijo no, esto es demasiado grande vamos a vivir vamos a crear otro departamento una cosa que nace capaz que un día se muere etcétera ¿está bien? bien no viene dado porque la enseñanza por ejemplo porque nosotros damos clases en las asignaturas básicas de ingeniería eléctrica algunos de nosotros damos clases en las asignaturas básicas y por ejemplo yo doy dos cursos por año ¿eh? tradicionalmente uno es esa que dije 150-135 estudiantes depende del año es del tercer año que para nosotros es el ingreso a la ingeniería eléctrica los dos primeros años son como entonces para nosotros es una asignatura masiva básica se llama programación para la ingeniería eléctrica y doy otro curso es otro semestre que es un curso opcional de fin de la carrera que se toman los de quinto que tengo 10-15 estudiantes y hay gente que solamente da cursos chicos otros que dan cursos más bien grandes depende de lo que alguien te gusta hacer o yo que se yo tomé este por ejemplo de primero de programación lo tomé este año para cambiar un poco porque también tratamos de cambiar un poco estaba en este momento había otro compañero que le había dado 5 años bueno cambiamos cambiamos pero no es por eso que se determina lo que si es seguro es que la carrera de ingeniería eléctrica la comisión de carrera el director de carrera y la comisión de carrera de carrera que son los que según la ordenanza de grado son responsables de la carrera de ingeniería eléctrica ellos saben que tiene que haber tantos créditos de tal de tal materia tanto de tal materia tanto de tal materia ellos van a ir a hablar con los departamentos donde pueden dictarse esas materias que asignaturas va a haber el año que viene tenemos estas necesidades y van a negociar que existan esos cursos algunos cursos en los departamentos otros en el instituto de matemáticas en el instituto de física en otros lados entonces uno sabe que tiene una responsabilidad como departamento de que bueno estas 20 asignaturas hay que dar y también sabe que todo el mundo tiene que dar o sea que ahí hay una distribución y también hay una historia más o menos eso no cambia tanto todos los años damos más o menos las mismas cosas de repente hay un problema está la asignatura o se crea una nueva entonces se reasignan los recursos pero no es que todos los tiempos todos los años estén cambiando por lo menos en nuestro departamento es una dinámica es una dinámica uno ya sabe más o menos lo que está haciendo lo que sabe también no me puede dar red de datos porque no sé nada red de datos cada uno es lo que sabe hacer yo creo que te comentaba eso es el curso broncal es una experiencia en los departamentos pero no quiere decir que todas las personas en el departamento dan clases o no ingresos las clases cursos más especializados hay una cosa con lo que vos preguntabas en química ya como les decía excepto algunos departamentos donde los docentes una carga horaria baja o no trabajan fuera ese da también entre 30 a 40% el tiempo que se le da a la docencia es lenta de grava claro para que la investigación lo de esta lo que se hace es que es tiempo para que eso es como una cosa importante nuestra disciplina el que hacer la disciplina a través de la investigación es algo que valoramos para la enseñanza también como el hecho de que lo que transfiera un docente más allá del conocimiento es una actitud frente a la disciplina una actitud frente a la disciplina que se logra cuando uno la investiga cuando uno la genera entonces frente a eso si eso es compartido y se quiere llegar a eso como un horizonte más allá que las problemáticas que hoy en día nos pidan por la disciplina y eso es un poco lo que decía Gregorio también de que siempre mejoras algo que un día frente al hecho de que a una escala humana hay un mayor grupo de gente que responde a una actitud porque tiene una mayor capacidad de interés en transformarla una cuestión este algún comentario pensando en nuestra realidad pensando en alguna referencia en relación a la a la convención de Adur del otro día pensando en el escenario universitario del país y de la región un poco nosotros hemos estado conversando en diferentes espacios en los últimos tiempos creo que eso es compartido que hay un análisis que está necesariamente debe estar necesariamente ubicado en términos de que la realidad que hoy tenemos no es la del 2007 claramente no solo porque han pasado siete años en términos de un proceso dentro de la universidad de transformación que produjo una sinergia varios procesos nosotros acá no vivimos tenemos el co-gobierno que es un valor de nuestra universidad de la república y eso nos permite de alguna forma ir llevándola en términos de participación y de decisión más allá de las correlaciones de fuerza y los escenarios que así se producen nosotros tenemos una realidad en la facultad que por ejemplo en todas las presentaciones de dedicaciones totales últimas que hubieron ninguna fue aprobada en términos económicos tenemos también una realidad en la cual un grado de régimen de dedicación total de los tres oídos 80 mil pesos aproximadamente también con 80 mil pesos hoy yo pienso que se puede estar cerca de llegar a una canasta básica digamos se puede vivir de un régimen de dedicación total hoy en la universidad con un grado 3 y con 40 horas de grado 3 se anda muy cerca de poder hoy día vivir ahora la preocupación personal en términos de mi edad en particular yo tengo 51 años o sea de que más allá de los términos de decisión y de deseo hay algo que tiene que ver con un compromiso universitario es el 30 años de la universidad o sea que por algo todavía aún me mantengo quiere decir que seguramente en mi salida de la dictadura y en mi relación con la universidad desde una lucha por autonomía presupuestal por lucha contra la hegemónica en aquel momento y en el marco específicamente de la psicología en un plano de producción de conocimientos que aún hoy día yo creo que es contra hegemónica no es lo mismo un convenio que pueda realizar química o ingeniería que la posibilidad de un convenio que pudiéramos establecer nosotros y brindar un servicio si hoy pensamos que en nuestra universidad podría estar sinarqueada o hegemónica un gobierno progresista que en términos de salud mental no es tan así quizá en nuestros campos disciplinarios en nuestros campos de producción de conocimientos y así lo siguen entonces eso a nosotros nos presenta una realidad muy compleja porque yo creo que la propuesta de la departamentalización estando de alguna forma es un analizador y un sistema de la fuerza de trabajo que no rinde en función de una ecuación que tiene que ver con el número y con la calidad de la enseñanza claramente eso es un punto yo creo que esa es una discusión que nosotros como adultos la tenemos que dar como colectivo docente en términos de las condiciones que tenemos para desarrollar nuestra tarea o sea hablar de laboratorio en términos de ingeniería sería interesante pensar cómo nosotros generamos capacidad y calidad de enseñanza para sostener a otro cuando expresa un sufrimiento y de las características que hoy día tiene la producción de sufrimiento en este corteo cuestiones que en general están invisibilizadas porque yo creo que si hay algo que nosotros por un compromiso universitario por lo menos en términos particulares claramente decidido la enseñanza tiene que ser gratuita siempre y hay un escenario en el cual hoy día no se discute pero yo la verdad que pienso que dentro de pensar en un proyecto y de sustentabilidad no es extraño que en próximos tiempos empiece nuevamente a plantearse a tener la matrícula estudiantil nosotros hoy tenemos un local que está al borde no se más a todas las que se hacen en términos de gris a franjas horarias y es cierto que siempre podemos correr un poquito más y en términos de la franja nocturna seguramente los docentes y particularmente algunos días por ahí la facultad es de ocio en términos locativos pero yo creo que en términos generales lo que hemos exprimido en cuanto a nuestra fuerza de trabajo nuestra calidad de enseñanza nuestra producción de conocimiento y nuestra formación en estos tiempos ha llegado yo creo que casi a un límite es posible que se pueda lograr una nueva tosión y yo creo que la departamentalización quizás ayudaría a tener más visibilidad acerca de estos registros que ustedes tienen más protocolizados en términos de qué hacen los docentes en la enseñanza nosotros tenemos un sistema de 4,5 que ahora está un poco de alguna forma no en cuestionamiento pero sí en revisión de 4,5 de orden de enseñanza y de renta para el enseñanza pero además tenemos una serie de requerimientos en función de los grados pero no está terminantemente claro el tema de este cuadro entre grados y horas claramente no lo está y ni que hablar de la gestión académica y el co-gobierno por lo que digo a ver si no hay co-gobierno no hay violencia en la pública y eso también ha quedado degradado y también es una realidad en la cual nosotros queremos que en un punto político y en escenario adverso hay que potenciar hablando en términos de despierta entonces si no incluimos un escenario de análisis político regional claramente digo conocemos compañeros de Brasil conocemos compañeros de Argentina en qué situación se encuentra la universidad pública en términos económicos yo estoy en Brasil la de pasaje para que no está militarizada un campo universitario a ver pero nuestra mayoría teoría es diferente pero quizá en un régimen de anticipación a la hora de proponer y de poder planificar las transformaciones yo encuentro que el escenario de análisis político no está digo es un escenario permanente de análisis de producción académica encuentro que la realidad obviamente de ingeniería y química esto hablaba de 100 años nosotros no tenemos ni bueno del plan de estudio en este marco tenemos de creación de los programas 5 años o sea todavía ni siquiera llegamos a la edad digamos de escolar pero sin falta análisis político regional en términos de yo creo que política claramente de estado en el lugar de la universidad pública si no podemos generar un análisis de situación del contexto nacional y de la universidad en la red pública hoy día tenemos por ejemplo se ha hablado de la extensión bueno tenemos todavía un candidato que no ha sido todavía previsto en términos del profesorado de extensión es decir si esos análisis no están de alguna forma mínimamente tomados yo creo que es muy difícil lograr transformaciones que luego sean sostenibles nosotros en la psicología nos gusta hablar del deseo de lo que deseamos y más allá de la forma de interpretar o categorizar en términos del deseo de la diferente corriente hay algo que yo siempre quiero terminar diciendo si quiero estar acá o no quiero estar más entonces cuando se producen los cambios y en estas correlaciones de fuerzas que son tan complejas y tan difíciles obtener los cuerpos después que van pasando las décadas creo que hay algo yo no le llamaría sinceramiento porque no está bien planteado pero yo diría de visibilidad acerca de los campos que componen esta fuerza de la transformación y no es el 2007 es el 2017 el 2017 bueno después 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 de la tercera en el zona a ver este no lo que iba a buscar mucho más este conectando algunas de las posiciones que planteó Gregorio y más atrás también con el de la quinta a mí hay una cuestión que me parece clave en términos de la discusión sobre la transformación académica y lo quiero señalar en varios niveles porque en realidad luego han planteado sus preocupaciones de cultura y práctica que le llamaba a él yo pienso que yo tengo que pensar la evaluación en distintos niveles en el nivel de la estructura y su funcionamiento en el nivel de los procesos y en el nivel de los resultados y a su vez pensar los sistemas de evaluación también en función de la unidad de análisis docente la unidad de análisis grupo de trabajo o departamentos o como finalmente los de la forma de realización yo creo que uno de los problemas que nosotros tuvimos con la estructura académica actual que tenemos que es en base en distintos y dentro de los distintos programas porque en el a priori en el a priori nosotros no definimos un sistema de evaluación de los programas y la evaluación de los programas fue exposo no fue en el examen fue exposo y cuando quisimos evaluar los programas no nos hicimos de acuerdo de qué era lo que había que evaluar ¿se acuerdan? cuando vino incluso la evaluación interna lo que yo visualizo por lo menos me parece que sería importante tenerlo claro es el cambio en la estructura académica sin definir a teórico un poquito más de claridad qué es lo que esperamos de los departamentos y cómo vamos a evaluar el desarrollo de los programas porque de lo contrario vos tenés el mismo problema entre los cuatro años y los cinco años porque la estructura per se no necesariamente produce nuevas formas nuevos procesos nuevos resultados si nosotros no logramos generar una estructura primero con la cual sepamos claramente qué problema buscamos resolver mediante esa estructura cuál es el problema que queremos subsanar o potenciar cuál es la visión estratégica de acá 20, 30, 40 años que tengo en la facultad yo creo que eso es una dimensión que no podemos perder en la institución así como no podemos perder en mirar más allá de los muros de esta institución poder mirar con visión nacional con vocación regional interpretar una discusión mucho más amplia pero también mucho más amplia de quiénes somos hoy con nombre de apellido para poder pensar estratégicamente cómo visualizamos el desarrollo de la psicología clínica el desarrollo de la psicología de la salud el desarrollo de la psicología social etcétera etcétera de acá a 20, 30 años y yo pienso que muchas veces estamos mirando el problema que es aquí ahora sin poder mirarlo como una proyección estratégica entonces la discusión de la estructura me parece y la propuesta que trae el carácter es que hay que mirarla y analizarla no solamente en cómo lo resuelve hoy una redistribución de los recursos y del poder sino cómo nos proyecta y qué línea qué ruta crítica nos permite desarrollarla acá hacia el instituto entonces yo creo que ahí esa es la en el hábito en el cual yo me muevo que es el instituto de la región de salud esa institución está en el de moda en términos estratégicos no en términos de coyuntural no sé qué está pasando en los demás pero yo pienso que si nosotros nos quedamos con la institución sobre lo coyuntural y cómo reacomodamos las piezas en la coyuntura actual y punto y bueno más fácil nos aliviamos dos años dentro de tres años estamos con la misma discusión en la misma discusión o con los mismos problemas sin resolver no con nuevos problemas ojalá que hubiéramos nuevos problemas no con los mismos problemas sin haberlo disuelto eso es lo peor que nos puede pasar entonces yo creo que me parece que es importante como pensar primero la estructura académica en qué medida nos ayuda a resolver los problemas que tenemos cómo atamos la estructura a procesos y a resultados cómo podemos evaluar esos tres niveles cómo podemos acordar si el tema de evaluación era interesante y no el expo porque después nos va a pasar lo que nos pasó con la evaluación de los programas y seguimos en saber si el programa si pasó con los programas seguimos en saber si tener una visión más o menos de algún denominador común respecto a cuatro años de inversión institucional de trabajo docente de producción tenemos informe lo guardamos en los cajones nos enojamos con el valor externo nos enojamos con la comisión interna de evaluación no nos viene aquí el sistema de indicador de evaluación y si tenemos un problema con la evaluación está claro el tema no solamente acá la tenemos en la universidad pero acá también lo tenemos entonces tratemos de buscar una fórmula que nos permita vayamos hacia donde vayamos tener ciertos acuerdos en la priori porque si no después va a ser muy difícil poder acordar el análisis de ese proceso de desarrollo y cómo lo vamos a evaluar en el sentido me parece que ahí tenemos un esto es independiente si vamos por departamentos por departamentos más grupos si mantenemos programas y lo segundo les quiero decir tiene que ver con una con algo que dijeron creo que lo que ha sido bueno digo en el sentido tiene que ver con un proceso con lo procesual del cambio yo realmente por lo que he estado conversando con compañeros de distintos institutos creo que hay por distintas circunstancias realidades en las que hay una mayor claridad un mayor acuerdo un mayor consenso un claro aparentemente en la organización de ese instituto en base a departamentos en esos espacios institucionales la percepción que yo tengo de conversaciones informales y todas ellas es que se está un sistema más lejos de esa posibilidad tenemos como colectivos que han logrado un acuerdo o algunos acuerdos respecto de la departamentalización y otros que están muy lejos de esa posibilidad o por lo menos aparecen como bastante más lejos una pregunta que a mi me cabe es si la transformación tiene que ser homogénea quiero decir si todos los institutos que hay que organizarse departamentos es una pregunta al mismo tiempo o si se puede pensar el proceso de departamentalización donde haya institutos que vayan creando sus departamentos que otros los puedan creando más tardíamente en función de la discusión en función de los acuerdos que se van logrando o si todo debe ser departamentalizable son preguntas que me surgen a raíz de escuchar también qué pasa en los tribunales de la universidad ¿en qué medida fue un proceso que llevó año? es lo que yo le comentaba que hicieron cátedras que fue en dirección distinta porque nosotros tenemos cátedras y pasamos a departamentos desde institutos en los que generan que se produjeron en ese sentido pero el tiempo nunca tardó años el tiempo en sí mismo no es el tiempo en sí mismo la desaceleración de los cambios también genera en una situación institucional muy cercana en términos de asentamiento de determinadas transformaciones y de organización del trabajo de los docentes yo no soy de la idea de que a no te colgá lavan los mismos procesos pero me parece que eso desgasta la discusión y la organización del trabajo pero sí me pregunto me pregunto si nosotros podemos trabajar sobre una fórmula hasta ahora los cambios que nos hemos planteado han tenido una cierta homogeneidad nos creamos institutos los institutos todos organizan el programa todos los seres como parte de un programa siempre ha tenido la cuestión de homogeneizar tengo mis dudas de si esa es capaz que los colegas que trabajan en psicología y organizaciones puedan dar más elementos al respecto yo tengo mis dudas de si esa ruta es una ruta que es la que más nos organiza digamos en términos de pensar esta transformación hacia la relación pero es una institución que debe tener aparte de la estructura de departamentos hay otras estructuras porque nunca hay centros de investigación o tienen alguna otra forma de estructura el consejo es un instituto de instituto de tecnología de los departamentos y los departamentos de nadie no existe la figura centro yo quisiera ir un poco por agradecer la permanencia sin duda esto se trata de instancias de intercambio para no irse de arriba para abajo y vamos a tener lo que seamos capaces de tener como institución digo que no es una definición que la va a tomar un órgano exclusivamente sino que es una institución colectiva y lo que tratamos de favorecer es eso de todas maneras algunas apreciaciones yo quisiera hacer es que en ninguna medida se plantea como en el departamento como la balancea y la resolución de problemas porque creo que todos los que investigamos sabemos que los problemas no se resuelven se crean otros problemas se van dando soluciones y se van dando avances en las problemáticas pero en realidad la vida pasa por construir problemas y cada vez que pensamos que tenemos una solución en realidad estamos construyendo otro tipo de problemas por lo tanto creo que la ilusión de si la propuesta es los departamentos van a resolver un problema no está planteado en esos términos la propuesta en ese sentido en relación a los programas yo creo que justamente no lo podemos hacer porque la propia estructura del programa no lo permite hacer porque cuando uno quiere evaluar tiene que evaluar algo que sea comparable entonces si decimos que tenemos programas donde no existen o son unipersonales con otros que son 20 integrantes de por sí es inviable cualquier evaluación que permita dar una medida o sea evaluar con una medida que medir es eso comparar unos con otros entonces en ese sentido es que nos parece la estructura de programas perimida más allá de que muchos programas funcionan muy bien los que se pudieron y que en el caso de que evaluáramos deberíamos decir bueno hay cuatro o cinco programas que funcionan bien y son los que deberían quedar y el resto que hacer no es digamos desconocido que yo obviamente estoy a favor de que los programas desaparezcan como estructura académica ¿no? porque en definitiva los propios programas han generado es decir que tenían una razón de ser se han diversificado y que ni siquiera dan respuesta en la mayoría de los casos a las necesidades de formación para para el colectivo de la facultad creo que que es un nosotros lo propusimos de entrada creo que es un proceso complejo y el espíritu es discutir lo académico más allá de lo político o con lo político indudablemente que como decía hoy Gregory esto se tiene que pensar en conjunto con la estructura docente nosotros también tomamos decisiones acá hablamos de yo creo que bueno que más allá de pelear por el presupuesto que es lo que debemos hacer y eso es lo que deberíamos cuestionar si realmente peleamos por presupuestos más allá del discurso digamos que lo que bueno ¿qué hacemos por lo que tenemos? no hacemos nada hasta que haya presupuesto creo que debemos avanzar en cuáles son como las condiciones que favorecen o que la responsabilidad como funcionarios públicos que tenemos una decisión formar parte de esta discusión bueno ¿cómo damos cuenta y vamos enfrentando las situaciones que se dan? hoy está planteada la discusión si marcar un horario mínimo de enseñanza directa al grado porque hubo también una historia de la necesidad de cubrir obviamente la responsabilidad que tenemos se resuelve aplicando fórmulas se resuelve con el compromiso de cada instituto de cumplir obviamente yo pienso en lo personal y lo he hecho varias veces que no puedo seguir sumando decimales si vos diste media hora o el otro día media hora que debería ser una concepción global en ese sentido de lo que podemos o debemos dar en discusión yo en lo personal creo que los departamentos favorecen la concentración disciplinaria o subdisciplinaria o interdisciplinaria o de ámbito de aplicación y que eso favorece el pienso colectivo para la formación no creo que se deba organizar directamente por la enseñanza porque entonces nos agotaríamos en pensar la carrera en la facultad de psicología y lo que estamos tratando como de pensar a 15 o 20 años más allá de la carrera en la facultad de psicología hoy hay otras propuestas de formación en el claustro que son dos tecnicaturas y hay una propuesta de una nueva licenciatura por lo tanto pensar más allá del hoy implica bueno qué estructura para no estar siempre cambiando nos puede dar la base de tranquilidad y de encuadre y movilidad para los nuevos desafíos obviamente esto es un proceso rico de discusión si no de qué emitíamos los académicos si no discutimos académicamente esa es la apuesta y y está obviamente planteado de que cualquier iniciativa que aporte a la discusión la podemos gestionar es decir si alguien quiere traer más invitados si alguien quiere traer otras discusiones la idea es bueno esa es mi intención y agradecer la generosidad académica y universitaria de compartir esto que muchas veces tenemos poco contacto con realidades de química obviamente más allá de que posiblemente por parte de no vayamos al edificio no salió que eso será otro momento histórico que capaz que ya estamos cuidados y nada pero esa es la intención bueno gracias Muchas gracias.